Nuestra idea acaba un poco de debatir desde lo político, desde la formación política de esta idea y a quién sirve esta idea. Todas las ideas, como también ya se habló acá, no existe ciencia neutral y justamente lo que nosotros planteamos acá es que existen puntos de vista en conflicto, existen concepciones científicas en conflicto, existen conflictos entre los conceptos mismos y que esta idea de desarrollo sustentable no es neutral y viene a explicar, a responder una cierta lógica, una lógica que tiene su inicio quizás a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero influenciada por las dinámicas del principio del siglo, del siglo pasado, donde el capitalismo como modelo ya en pleno desarrollo, en pleno caminar, llega a una gran crisis de superproducción, quizás la principal crisis hasta la que vivimos nosotros actualmente, en 1929, una crisis de superproducción. Esa crisis tiene como solución, si se quiere, la Segunda Guerra Mundial, las dos guerras de cierta forma, pero la Segunda Guerra Mundial quizás más claramente con todos esos procesos que, o sea, solo se sale de la crisis de 1929 después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, fue una crisis muy necesaria para el capitalismo, para destruir toda esa sobreproducción y para generar nuevos procesos de acumulación que ya debatimos también, que estamos debatiendo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido entre el bloque comunista, obviamente que todas estas cosas ustedes ya saben, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio conjunto para el debate posterior. El mundo queda dividido entre esas dos potencias, la Unión Soviética de un lado y Estados Unidos de otro, inicia así la Guerra Fría, la llamada Guerra Fría, y, por otro lado, nace la idea de desarrochismo desde Truman como política, principalmente para la América Latina, Asia y África, para la perifera del capitalismo. A partir del momento en que nace esa idea de desarrocho, ella nace a partir de la idea de subdesarrocho, el gran foco de esa idea desarrochista son los países subdesarrochados. Entonces, Kiki sería América Latina principalmente, África y Asia. Y en América Latina eso tiene mucho reflejo en las políticas de los diferentes estados nacionales, incluso la CEPAL, o sea, todo un proceso ahí que viene a debatir esa idea desarrochista en América Latina. Ese fue el plan para el Tercer Mundo, desde parte de Estados Unidos. Para Europa, la idea fue el plan Marshall, fue la idea de reconstruir Europa, reconstruir todo ese mercado que había sido destrozado a partir de la Segunda Guerra Mundial, y no solo reconstruir la infraestructura y todo lo que había sido materialmente destrozado, sino construir hegemonía frente al avance comunista. Entonces, está muy vinculado al tema de la Guerra Fría, el plan Marshall y todas sus políticas, la división de Alemania, la política que se dio para Japón específicamente, para frenar el avance chino en Asia. O sea, toda esa política de posguerras tuvo como consecuencia, como causa y consecuencia, la Guerra Fría y respondió a esa cuestión geopolítica. Ahí viene el tema de desarrocho, que nace a partir de ahí como ideología. ¿Y por qué lo vamos a decir que es una ideología? Porque es un concepto que no tiene historicidad. Los países desarrochados no es que estuvieran en algún momento en una etapa de subdesarrocho. Simplemente son desarrochados. No hay una reconstrucción histórica de cómo llegar a ser desarrochados estos países, pensando en esa idea a partir de una idea escalonada y tapista, donde supuestamente los países subdesarrochados, en algún momento, siguiendo ciertas políticas, podrán llegar a ser desarrochados. O sea, es un concepto muy complicado, muy complejo, que vamos a volver a debatir también varias veces, pero bueno, creo que por ahora con eso ya se quedan elementos, por lo menos. Es un concepto ideológico porque no tiene historicidad en ese sentido. No se explica cómo un país llega a ser desarrochado. Porque los desarrochados simplemente naceron desarrochados porque están en el norte. No sé cómo podemos debatir eso. Todas estas políticas de plan marcha y reconstrucción de Europa inauguran un periodo que sería la edad de oro del capitalismo, que va de fines de la Segunda Guerra Mundial hasta 1972 en la crisis de petróleo. Sería el periodo de mayor crecimiento, el periodo de oro del capitalismo, donde el estado de bienestar social también se implementa, donde ese capitalismo más social, la socialdemocracia, toma forma tanto en el plano ideológico, teórico, como también en las prácticas. O sea, de la seguridad social en Europa, de todo eso que pasó en Europa, que no pasó en América Latina y en la periferia del sistema mundo, que eran los países subdesarrochados, pero que sí pasó en Europa. Obviamente como un frente al avance comunista también. Tuvo mucha influencia ese periodo determinado del capitalismo, esas políticas determinadas, la propia socialdemocracia, que no había ni sido prevista, no fue debatida por Marx, por ejemplo. O sea, algo nuevo, una adaptación histórica del capitalismo para el momento que vivía, para la disputa hegemónica que hacía contra la Unión Soviética. Y que termina, vamos a decir así, a partir de 1972, en la crisis del petróleo, donde el neoliberalismo empieza a tomar fuerza. Es una teoría que viene de los años 30, 40, que quedó ahí, que era un pensamiento heterodoxo, el neoliberalismo, frente al keynesianismo y otras políticas hegemónicas para ese entonces. Pero a partir de esa crisis de 1972, el neoliberalismo va a tomar fuerza, con el fin del Estado de Bienestar Social Europeo, Thatcher, Pinochet y todos esos debates que ustedes ya deben saber. A lo que nos interesa ahora, en este momento, todo ese crecimiento económico, todo ese proceso de la edad euro del capitalismo que vive Europa, va a generar, por conseguinte, un proceso de contaminación muy nuevo. O sea, que no había pasado todavía, con un tamaño de crecimiento económico en la Europa central, básicamente, que va a terminar contaminando el mar Báltico, la parte norte de Europa, básicamente la parte sueca. Donde Suecia empieza a cuestionar, en los diferentes ámbitos internacionales, esta contaminación que era fruto del crecimiento económico, y de todo el proceso de reconstrucción de Europa central. O sea, que fue la parte más destrozada en la guerra, donde vive más gente, etc. Entonces, todo ese aumento metabólico del plan Marshall genera esas cantidades de contaminación que empiezan a impactar Suecia. Entonces, Suecia presiona, por un lado, a debatir esos temas. Y a partir de ahí, se explica también por qué la conferencia de 72 de Naciones Unidas fue en Estocolmo. Era un planteo inicial desde Suecia, y desde los países de Escandinavia, que estaban sufriendo, básicamente, las externalidades del proceso de crecimiento de Europa central. Lo que va a inaugurar, lo que muchos dicen, y llaman crisis ambiental. Que también es un concepto que podemos debatir, porque hay que ver de quién es la crisis, si es nuestra, de qué crisis ambiental es esa, y cuál es la respuesta posible. Entonces, o sea, son temas que vamos a debatir, pero bueno, inicialmente, a partir de ahí van a dar esas políticas. Hay cosas que ya vine hablando. O sea, es importante acá rescatar algo que Foladori habla en su texto, que esa crisis ambiental, o sea, esta primera molestia generada por ese proceso de la idea del capitalismo, tiene que ver con la transformación en la naturaleza hecha por las relaciones sociales capitalistas. O sea, hay una relación social determinada que está generando esa contradicción específica, y que, hablando por lo menos desde Europa, de los países hegemónicos. Entonces, esa relación de producción y consumo son el puntapé inicial para debatirse por primera vez y para relacionar por primera vez el tema del desarrollo, del crecimiento económico, de las fuerzas productivas de los seres humanos, si se quiere, con un posible impacto ambiental, con un posible choque entre esa economía determinada y la naturaleza, y los recursos naturales, pensando desde una perspectiva capitalista. Sería la base natural de producción. Bueno, estos debates, por un lado, generan, a partir de 1968, ya se empieza a reunir el Club de Roma, que como Giancarlo dijo, parece que era financiado por automotrices, y todo este debate, que obviamente lo tenemos en claro muchos ya, en 1972, ese Club de Roma va a lanzar ese documento que se llama Límites del Crecimiento. Estoy intentando un poco reconstruir lo que el texto 1 hace. Obviamente que yo puntualicé algunas conferencias, nada más, pero son muchas, y las que por ahí me parecen centrales. Después podemos debatir otras. Este texto, es un texto, Los Límites del Crecimiento, es el primer texto, que habla de esta primera concepción de la cuestión ambiental, que era realmente una concepción que se daba cuenta de los límites materiales de la base de producción del sistema capitalista. Y no solo eso, como también de la contaminación resultante de este modelo específico. A partir de ahí, las Naciones Unidas también se meten en el debate y arman la primera conferencia del medio ambiente humano en Estocolmo, ya como una respuesta a esa crítica sueca, a los impactos que estaba sufriendo a partir de este crecimiento del plan Marshall, a partir de ahí se va a ver un par de conferencias, se empieza a ambientalizar, retomando un poco el texto 1 del seminario, se empieza a ambientalizar las estructuras burocráticas internacionales, se empieza a ambientalizar el discurso, se empieza a ambientalizar varias prácticas a nivel discursivo, ideológico, si se quiere, pero se empieza a dar el debate. Quizás, si no fueran estos acontecimientos, nosotros mismos no estaríamos aquí. Yo vengo de filosofía, hay toda una real inserción, ese debate se hace conocido a partir de ahí. El debate ambiental, amplio y abstrato, entra a la agenda política mundial y entra en las arenas de discusión. Y tiene, hasta ese momento, lo que se debatía, hasta 1972, por lo menos, la idea de eco-desarrollo, que Fuladori va a decir que incluso era una idea que debatía el tema de la desigualdad social, el tema de la pobreza, el tema de, un tema más social, si se quiere. Él va a dividir eso entre una sustentabilidad ecológica, una sustentabilidad ecológica social limitada, o sea, esos conceptos, hay millones de conceptos, millones de corrientes y después vamos a entrar más a eso, si quieren. Pero ahora nos interesa eso. Esa concepción inicial de eco-desarrollo estaba vinculada a ese contexto específico también, de la geopolítica mundial, donde había un bloque comunista importante, donde había que hablarse de pobreza, de problemas sociales, porque la otra parte exigía eso, porque la disputa hegemónica exigía esa confrontación de todo el tiempo. Ahí ya se había dado la Revolución Cubana, había varios procesos ahí, la Revolución China, que medio que contrapesaban la hegemonía del capitalismo, entonces hasta ese momento, hasta acá, hasta 86, la conferencia de Ottawa, hay todavía, el tema de lo social está presente todavía. A partir de 1987, que cuando no, el informe Brutland, cuando nace realmente ese concepto de desarrollo sustentable ya desde una, de un aparato más burocrático, si se quiere, desde un discurso más oficializado, obviamente que muchas corrientes ambientalistas ya venían usando ese discurso, ya existía ese debate anterior, pero bueno, a partir de 87 se institucionaliza, a partir del informe de Brutland, que también después podemos volver a nuestro futuro común, y lo que se da a partir de acá es que lo social medio que desaparece, lo que va a decir Foladore, lo social desaparece en favor de la idea de la participación, entonces, todo ese, lo participativo, todas esas cosas que se lo escuchamos todo el tiempo, en las agencias, en todas las políticas ambientales, y lo que empieza a cambiar acá, acá empieza a cambiar porque la Unión Soviética se empieza a colapsar, o sea, a partir de mediados de la década de 80, ya se empieza a colapsar el bloque del socialismo real, entonces, a partir de ahí el mundo ya se empieza a reconfigurar a la hegemonía única, a la hegemonía norteamericana a partir de la caída del muro de Berlín, entonces, esos cambios geopolíticos van a influenciar directamente en las concepciones del debate ambiental también, o sea, a partir de ahí ya no hay más del peligro soviético, ya no hay que hablar más de lo social y vamos a empezar a hablar de otras cosas, de lo participativo, de lo comunitario, no sé, se va a empezar a restar una otra ecocracia más vinculada a esos conceptos participativos y toda esa política que va a dar forma a esa ideología del desarrollo sustentable, que es un concepto de Carneiro, de Brasil, que fue mi director de grado de investigaciones en un momento, que es justamente entender el desarrollo sustentable adentro de la lógica de la ideología del desarrollo, porque justamente el desarrollo sustentable no quiere romper con esa lógica, quiere mejorarla, quiere maquillarla de alguna forma, porque pensando semánticamente, o sea, un desarrollo que no sea sustentable es incluso una superposición de conceptos con claramente un objetivo específico. Y a partir de 87, en 89, la calle del Muro de Berlín, a principios de los 90 colapsa completamente la Unión Soviética y se inaugura esa hegemonía del capitalismo como de Estados Unidos, más bien como la única gran potencia. Y en 92, en Río, se arma la ECO 92, que fue la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Meio Ambiente que más reunió a jefes de Estado. Y eso es importante porque son los que tienen poder decisorio. O sea, se hizo la Río más 20 hace tres años y había sudamericanos nada más, no estaban los grandes jefes de Estado mundiales. Entonces, la fuerza de 1992 también tuvo que ver con la presencia y con la concurrencia de muchos sectores, de los sectores políticos no decisorios que se requieren, donde se formula la Agenda 21, donde se reafirma y da forma al concepto de desarrollo sustentable, ya con políticas concretas, ya como totalmente un aparato de propagación de este sistema y de la visión que este sistema tiene de la cuestión ambiental. O sea, el problema no es el capitalismo, el problema es técnico, el problema son mejorar la participación y etcétera y que con esto vamos a poder ir solucionando el tema. A ver la próxima. Bueno, hay una parte del texto que me parece importante que un poco refleja lo que sale de la ECO 92. Para las posiciones dominantes los cambios no deben afectar las relaciones capitalistas, solo mejorarlas. El aspecto central de esa mejora está dado por la participación. Los postulados de justicia social y la equidad que fueron característicos del concepto de eco-desarrollo y aún se mantuvieron hasta la conferencia de octava, fueron abandonados posteriormente por las corrientes principales del desarrollo sustentable en favor del término poco preciso de participación y que también el término poco preciso de desarrollo sustentable. A partir de ahí estamos en lo que muchos autores van a decir que es la nueva aconceptualidad. Que a partir de los 90 lo que Fukushima dijo que era el fin de la historia. A partir del colapso del modelo soviético y la hegemonía de Estados Unidos se empezaron a salir muchas voces planteando que la historia había llegado a su etapa pensando ahí en un iluminismo del siglo XIX había llegado a su etapa final. La etapa por primera vez todo el mundo estaba el sistema mundo la globalización que empezó a llamarse a partir de ahí estaba bajo una misma hegemonía que era la hegemonía de la democracia burguesa neoliberal. A partir del fin de las dictaduras de Latinoamérica en los 80 todos los procesos de descolonización de África el colapso de la Unión Soviética los países del este europeo independizados por primera vez más o menos se da una o sea todo el mundo está bajo las mismas reglas el juego está unificado y eso con que muchas voces postestructuralistas postmodernistas vengan a plantear que ya conceptos como clases sociales ya no explican nada que el tema ahora es otro las desigualdades sociales van a ser adaptadas con más democracia con más participación el pastel va a crecer más entonces vuelve lo mismo la misma ideología del desarrollo de los 50 de los 60 hace falta crecer para posteriormente vivir toma nueva fuerza a partir de ahí con todo el mercado que se abre el capitalismo en toda la Europa del Este la misma Latinoamérica que se empieza a neoliberalizar al principio de los 90 Brasil que hasta entonces no estaba respondía al modelo desarochista también adopta el neoliberalismo Argentina México también con la firma de los tratados entonces o sea el mundo que se arma en ese gran bloque y Fukushima por ejemplo escribe un libro que se llama El fin de la historia no sé qué medio que retoma algunos conceptos de Hegel esa visión teleológica de la historia y ese pensamiento tiene bastante fuerza y eso queda plasmado en la Eco 92 donde supuestamente ya la perspectiva de la teoría crítica no explicaba más el mundo el mundo era otro los problemas eran otros y eso va a influenciar también el tema del debate ambiental si pensamos desde esa perspectiva la idea inicial de Eco Desarrollo hasta la Eco 92 el debate ambiental va para atrás como que ya lo social pierde fuerza ya estamos hablando cada vez más de problemas técnicos y soluciones técnicas ya no hay problemas políticos ya no hay disputas políticas lo que hace con que algunos esa concepción ahora vamos a intentar debatir un poco el ambientalismo como corriente política Martín Zalier que es un gran nombre del tema del debate de la ecología política él hace una división del ambientalismo occidental en tres corrientes básicas obviamente que se puede hablar de eco desarrollo hay 50 mil interpretaciones espero que ustedes me aporten nuevas que podemos debatir otras perspectivas del debate ambiental pero bueno hay más o menos un consenso y un lugar común desde donde muchos trabajamos que tiene que ver con esa división que hace Martín Zalier un poco en la línea que Folador hacía de la sustentabilidad ecológica con la sustentabilidad social y con esa idea de coevolución que sería una síntesis de las dos pero bueno Martín Zalier va a ser una división diferente pensada a partir va a ubicar esas visiones más conservacionistas en lo que él va a decir que se llama culto a lo silvestre y esas visiones más pragmáticas más positivistas en el evangelio de la ecoeficiencia que son cosas que se debatieron en el texto lo que nosotros planteamos que es ese avance entre el conservacionismo a lo que va a ser el capitalismo ecológico o sea el capitalismo con la preocupación ambiental que sería intentando internalizar sus propias externalidades intentando absorber esa contradicción de su propio modo de producción esas corrientes son obviamente que esas corrientes no explican la realidad es muy importante eso porque incluso cuando debatimos el concepto de campesino hay que entender los límites y la función de los conceptos y de la teoría los conceptos son válidos hasta el punto que pueden intentar explicar la realidad a partir del momento que se hacen muy volteros muy complejos ya no tiene explicación y creo que la ecología política nos deja eso muy claro cuando intentamos debatir ciertas cosas en los espacios comunitarios y dar cuenta que no entienden pero no porque no tienen información académica porque justamente ya está en un nivel de abstracción que se despegó completamente la realidad o sea esas categorías son categorías con poder analítico obviamente que no existe el culto a los silvestres aislados de todo lo demás los grimpies por ejemplo no es que está acá o acá los sujetos sociales están en constante movimiento incluso hasta el ecologismo político también hay una complejidad que es la complejidad de la realidad social que obviamente no puede ser encasillada en conceptos pero esos conceptos sí tienen cierta utilidad que nos permite salir también de esa abstracción de humanidad de todos ¿quiénes son todos? hay disputas vivimos en una sociedad que claramente está dividida y que claramente hay concepciones en disputa entonces es interesante dividirlos es interesante intentar desramificar ese debate unitario para el bien común en un debate más político entonces para eso sirve estos conceptos hay una reconstrucción histórica del culto de los silvestres que empieza en Estados Unidos con creación de las áreas de conservación por un lado igual estamos hablando siempre del occidente no estamos hablando todavía del pensamiento hegemónico occidental no estamos hablando de América Latina ni de Asia y otras partes del mundo y menos aún de las cosmovisiones indígenas estamos intentando entender el proceso de instituciones de nacimiento de esa idea de desarrollo sustentable y cómo se impone a las demás perspectivas no se hace hegemónico entonces volviendo a eso el desarrollo sustentable y esa idea de participativo está muy vinculada a la democracia liberal entonces no podemos perder de vista este norte esa democracia abstrata representativa donde todos participamos de todo menos de los procesos decisores o sea las decisiones se toman en otros espacios pero hay consejos hay foros hay toda una tecnología social que se quiere que toma bastante fuerza a partir de ahí y que como que despoja bastante fuerza también y ahí ya empiezo a ir al punto que para mí parece bastante interesante debatir ahí que es toda la energía que está haciendo gasto en vano toda la participación popular la participación social que está lleno a la nada no sé si quieres pensando en realmente mitigar los impactos ambientales bueno el nacimiento o sea digo esa idea de desarrollo sustentable parte de la perspectiva que existen problemas ambientales que existe una crisis ambiental que nos afecta a todos y que por la cual nos tenemos que unir ya sin credo sin cuestiones de división de clase de religión de país o sea tenemos que unirnos todos para el bien común nos tenemos que unir todos para salvar el planeta eso es lo que se prega a partir de ahí y por eso Martín le va a decir que es un evangelio es como cartas sagradas donde quien cuestiona eso es el malo o sea quien está en una asamblea en un foro y empieza a poner problemas es como es aislado porque no esa persona no quiere la solución quiere polemizar quiere criticar nosotros tenemos que buscar soluciones una visión muy siempre muy positivista y que plantea eso que hay problemas ambientales y que hay una crisis ambiental nosotros lo que debatimos ahí en Brasil y mucha no sé cómo se da el debate acá en México es que no existen problemas ambientales porque estos problemas son solución de problemas el problema para qué hay un conflicto por una instalación de una mega minería el problema qué problema es para la inversión para el empresario eso es una solución para su problema para Monsanto las fumigaciones no son problemas son soluciones de problemas ella está ganando plata con eso entonces esa idea de problemas ambientales que nos hermanan a todos políticamente nos parece limitada entonces nosotros trabajamos con la idea de conflictos ambientales o sea existen conflictos de interés ahí que no son amigables existen concepciones de mundo en disputa entonces lo importante o sea lo interesante de pensar la cuestión ambiental desde los conflictos ambientales es justamente porque se empieza a politizar el tema y se cuestiona justamente todo ese consenso ambientalista internacional o sea existe un modo de producción específico que despoja desaloja y acumula sacando a las formas de producción y reproducción social de otros sujetos sociales y estos procesos estos modelos no son compatibles y con eso podemos volver al tema por ejemplo de la agroecología y el agronegocio hay muchos gobiernos en Sudamérica y en Brasil por ejemplo que hay un ministerio de agricultura para el agronegocio y un ministerio de desarrollo agrario para la economía familiar como si pudieran convivir los dos modelos como que si la contaminación generada por las fumigaciones no afectara por mismos vínculos ecosistémicos otras producciones pero bueno ese es un debate que vamos a entrar posteriormente en otras sesiones pero o sea hay modelos que desde lo técnico y lo político no son compatibles entonces existen conflictos ambientales que nosotros tomamos esta definición hay muchas más también los conflictos ambientales son aquellos que involucran grupos sociales con modos distintos de apropiación uso y significación del territorio tenemos lo dije cuando por lo menos uno de los grupos tiene la continuidad de las formas sociales de apropiación del medio que desarrocha amenazada por impacto indeseados oriundos del ejercicio de práctica de otros grupos eso yo traducí del portugués es una construcción que viene de la red brasileña de justicia ambiental y que viene justamente a cuestionar todos estos postulados de la agenda 21 de lo participativo y deja claro que los problemas ambientales no son problemas son conflictos o conflictos o conflictos de concepciones en disputa y que la práctica y que la práctica de un grupo de los límites un poco yo estoy diciendo muy rápido para entrar al otro debate y después vamos a tener un tiempo ahí para discusión pero bueno espero que hayan leído los textos yo retomo esta idea de que hablen el texto dos que citamos ahí que es el tema de los límites se trabaja mucho desde la perspectiva del desarrollo sustentable con los límites de los recursos naturales como ellos los llaman y que realmente hay un límite ahí y realmente hay una cuestión ambiental capitalista pero que no es la misma cuestión ambiental que podemos debatir nosotros desde la ecología política o sea al capitalismo realmente le importa el agotamiento de los recursos porque él necesita eso para reproducirse como sistema entonces existe una cuestión ambiental capitalista pero que habla de los límites de los límites de los recursos nosotros partimos de esta otra que plantea justamente esto si hay un límite entre los recursos ¿cómo los estamos utilizando? la producción de armas el impacto que la industria armamentiza el impacto ambiental los conflictos ambientales que la industria armamentiza genera y que en ningún momento son debatidos en las conferencias mundiales o sea hay toda una una contaminación que es una contaminación industrial pero en este caso una contaminación industrial bélica tremenda ni hablar de la producción de las armas nucleares toda la basura que viene de ahí y etc o sea si cuestiona eso si los recursos son limitados ¿para qué lo utilizamos? para fabricar armas mortíferas o para producir alimentos para los que tienen hambre para exportar esto en el caso de Brasil para exportar pastas de celuloses y granos para equilibrar las cuentas externas y cumplir con los compromisos o para invertir en la economía familiar o sea ahí queda claro que hay dos concepciones diferentes de sociedad o sea existe una cuestión filosófica de los fines que nortean la propia vida social o sea si los recursos son tan limitados ¿por qué lo estamos gastando así? o sea y estas preguntas del desarrollo sustentable no contestan ni las hacen o sea tenemos que irmanarnos tenemos que o sea es una propia ideología ¿no? y que lo malo de todo eso es que termina acaparando muchos esfuerzos ¿no? y acaparando recursos y todo un pensamiento ecológico que es totalmente inocuo ¿no? porque no va a llevar a nada porque si no cuestionamos al capitalismo como sistema ¿no? no estamos debatiendo realmente las contradicciones de esa cuestión ambiental que antes de crisis ambiental es una cuestión ambiental porque la crisis ambiental es del capitalismo el capitalismo está generando esa crisis y esa crisis afecta directamente a su modo de producción o sea no es el campesino pobre los indígenas o la misma naturaleza que se está colapsando ¿no? es un proceso muy determinado ¿no? entonces de ahí parte esa idea ¿no? o sea mi texto como yo lo puedo hablar en primera persona es un texto más que nada provocativo o sea la idea es generar debate ¿no? o sea muchas cosas que están ahí obviamente son cuestiones mucho más amplias ¿no? es un texto específico que tenía justamente como objetivo problematizar ciertas cuestiones ¿no? y proponer algo teórico pero bueno con las limitaciones ya ¿no? que pueden imaginar pero bueno la idea era esa ¿no? es decir que se armó todo un aparato burocrático estatal que desde donde ¿no? la legitimidad del debate ambiental se pone ¿no? y lo que no es eso es anticientífico es divergente no quiere debatir las causas ¿no? o sea va por los disensos está atrapado a cuestiones antiguas de clase de raza que ya no explican la sociedad actual o sea todo un debate que no se encuadra en ese aparato ideológico de Estado es invalidado a priori ¿no? entonces justamente era lo que intentamos reconstruir en ese texto ¿no? y en esa exposición muy muy rápida que hice ¿no? pero bueno espero que hayan leído el texto y las corrientes del ambientalismo que habíamos hablado ¿no? estaba de culto a lo silvestre el evangelio de la ecoeficiencia y el ecologismo popular o ambientalismo popular ¿no? en cada país se usa o sea en Brasil se usa más ambientalismo y otros más ecologismo pero bueno esa idea de la justicia ambiental sería la tercera corriente del ambientalismo que plantea Martínez de Lier y varios otros autores también ¿no? pero bueno nosotros tomamos esa concepción y que es la única de esas tres corrientes que realmente va a cuestionar el desarrollo sustentable como ideología y la propia concepción de la cuestión ambiental ¿no? que va a plantear la cuestión ambiental desde otro lugar que hasta entonces no se había hecho ¿no? y para empezar va a hablar de eso que la degradación ambiental no es democrática o sea tanto se habla de la hegemonía de la democracia liberal del neoliberalismo del mundo unipolar de la participación etcétera y que si empezar a estudiar los casos de conflictos ambientales se da cuenta que hay grupos segmentados que están sufriendo las cargas ¿no? o sea esa cuestión ambiental no es para todos no hay una humanidad que esté sufriendo igualmente los efectos de tales procesos ¿no? o sea existen partes de la población que están sufriendo más todavía estas cargas y que son totalmente invisibilizadas en los informes ¿no? en los debates de la cuestión ambiental entonces o sea lo primero cuestionamiento es esa idea ¿no? de democracia ¿no? la primera denuncia quizás es decir que la degradación ambiental no es democrática ¿no? y segundo existen o sea la humanidad no es un todo indiferenciado ahistórico biológico ¿no? o sea hay una multiplicidad de poblaciones territorialmente referenciadas geográficamente ubicadas culturalmente diferentes ¿no? económicamente diferentes o sea el capitalismo por más que intenten imponer esa ideología de que ya la teoría crítica no explica si hay clases sociales todavía y no clases sociales en el término de clase incide Marx ¿no? existen o sea personas segmentos poblacionales que están en otro estado ¿no? económico y que viven en varios determinados y que están segregados espacialmente en sectores específicos de las ciudades del campo y que son esos sectores por casualidad los que más sufren con los problemas ambientales ahí están los basureros ahí están toda la alocada no ubicada toda la degradación de ese modelo ¿no? entonces la noción de justicia ambiental implica el derecho a un ambiente seguro saludable y productivo para todos donde el medio ambiente es considerado en su totalidad incluyendo dimensiones ecológicas físicas construidas sociales políticas estéticas y económicas ¿no? hay un poco esa idea de segunda naturaleza la ciudad como segunda naturaleza y o sea donde se intenta hacer una visión más amplia ¿no? y problematizar puntos y cuestiones que el desarrollo sustentable o sea más que el desarrollo sustentable la ecocracia dominante no lo hace ¿no? para hablar de justicia ambiental antes tenemos que hablar de la lucha de los derechos no antes pero bueno en el mismo momento tenemos que hablar de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos ¿no? y porque a partir de esa lucha y ahí puse esa foto ¿no? estamos acá al lado del estadio olímpico donde pasó eso ¿no? la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos la lucha de los pueblos de color ¿no? tuvo ese marco ¿no? en la década de 60 esa participación acá en México fue muy importante o sea que ese gesto es considerado el gesto político más importante en la historia del deporte ¿no? del deporte moderno obviamente ¿no? vas a ver qué pasó en Grecia en los Juegos Olímpicos pero bueno y refleja justamente esos conflictos internos de Estados Unidos ¿no? que era el conflicto por los derechos civiles de los negros y demás minorías básicamente los negros y a partir de todo ese debate se empieza a gestar lo que va a ser conocido como concepto de racismo ambiental ¿no? vinculado al accionar de esos movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos ¿no? que era justamente los movimientos por justicia social y por una justicia social desde el cuerpo ¿no? y ahí podemos retomar un poco también el debate de la clase anterior del cuerpo como espacio de despojo ¿no? creo que cuando empezamos a hablar de esclavitud queda muy claro eso ¿no? o sea los negros los indígenas o sea todos los pueblos esclavizados eran básicamente mercancía ¿no? o sea el cuerpo como mercancía como 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 territorio a ser ¿no? expropiado entonces ese es un hecho muy simbólico que pasó ¿no? por casualidad que refleja todas esas luchas por los derechos civiles en Estados Unidos que van llegar a los 80 ¿no? van a articular con las luchas de carácter territorial ambiental y por los derechos civiles o sea en los 80 esa idea toma más forma ¿no? pero ya desde la década de 60 ¿no? muchas de las luchas sociales consideradas como problemas raciales estaban siendo resignificadas desde la perspectiva del ambiente ¿no? o sea ya había empezado ese ese movimiento ¿no? de hablar del saneamiento básico la contaminación química la contaminación del trabajo ¿no? en los locales del trabajo ¿no? que siempre afectaban a un grupo determinado ¿no? y se empezó a hablar de equidad geográfica ¿no? que es la primera idea que va ¿no? originar la idea de racismo ambiental ¿no? los sindicatos también empezaron a hablar de salud ¿no? ocupacional vinculada a una cuestión del ambiente urbano y en 82 o sea toda la literatura que habla sobre la idea de justicia ambiental marca como no toda la literatura o por lo menos la que seguimos nosotros que es gran parte de la literatura habla un poco de esa experiencia del condado de Warren en Carolina del Norte en 1982 ¿no? donde esa cuestión ambiental pasa a ser central en los debates por las luchas de los derechos civiles obviamente que para los 80 el tema de la lucha de los derechos civiles ya no estaba más en su apogeo ¿no? como había sido en la década de 60 y 70 pero que todavía seguía organizada y seguía con fuerza ¿no? esa lucha va a terminar de ser desorganizada a mediados de los 80 con la llegada del crack a las periferias la desorganización del Black Pan del partido de las Panteras Negras que había sido la forma política aglutinadora de todo ese movimiento de los derechos civiles que era un partido maoísta muchos de sus líderes del Black Panther eran maoístas eran comunistas y más allá de lo que eran eran anticapitalistas que para nosotros ese es el gran tema y que para nosotros el ecologismo popular justamente es donde va o sea no hay posibilidad de ambientalismo dentro de las bases del modelo capitalista entonces para nosotros esa es la diferencia y con esa lucha de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos este tema va a quedar muy claro incluso desde la capacidad creativa de esos mismos sujetos sociales que empiezan a forjar conceptos nuevos y que si uno empieza a analizar acá las fechas la década de los 70 y lo compara con el nacimiento del debate ambiental desde el occidente desde las Naciones Unidas Club de Roma en 68 en 68 fue el mismo año acá que los Black Panther hicieron el acto en Juegos Olímpicos de Estados Unidos de México Martin Luther King asesinado mal con ex todos esos procesos caminando y si uno piensa desde ese lado del desarrollo sustentable como el texto de Faladori no hay ninguna mención a los sujetos sociales a la lucha por los derechos civiles pero justamente es una construcción que se da aparte es una construcción del debate ambiental que no se dice ambientalista me gustaría saber en este momento también está el suceso de la guerra en Vietnam y los estudios que yo he realizado al respecto lanzan el concepto de ecocidio como algo que empieza a surgir en ese momento con toda esta estrategia de la guerra de destruir el hábitat y destruir la selva y se empieza a pensar el ecocidio como un crimen de guerra quisiera saber si ese concepto también juega un papel importante en la cuestión de justicia ambiental en estos años en la cuestión de ver relaciones por ejemplo entre primer mundo y tercer mundo o entre países imperialistas y las colonias o realmente esa fue una cuestión que se introduce hasta más recientemente digamos solo esa duda mira este debate es muy importante porque en el sistema de la guerra de Vietnam o mismo en la guerra de las Coreas ya se empieza a usar mucha arma química y lo importante haciendo ejercicio parecía lo que hizo Jean Carlos de vincular las industrias Monsanto la gente naranja todas esas armas químicas estaban siendo elaboradas e implementadas por las mismas empresas que son las empresas vinculadas vinculadas al agronegocio vinculadas al modo de producción transgénero hay un vínculo ahí que es interesante para pensar esta idea del concilio aparece ahí pero por ejemplo no es tan apropiada por estos movimientos justamente porque estos movimientos vienen de una tradición que no es la tradición ambiental clásica que sin debate ese concepto y que sin se da esas discusiones pero no se da desde acá porque si hacemos un paralelo entre el nacimiento de la cuestión ambiental a nivel mundial y esa construcción que estamos intentando hacer ahora el concepto de justicia ambiental no hay no están directamente vinculadas aunque sí están obviamente que esas personas acá estaban atentas a esos debates porque no es que estaban atentas a esos debates estaban atentas a lo que pasaba políticamente en el mundo desde los de la gente de los movimientos por derechos civiles la propia iglesia que cumplió un papel central ahí en todo ese debate ambiental pero que son tradiciones que no se cruzan o por lo menos desde la perspectiva que yo la tengo no la veo porque justamente lo que van a hacer esos movimientos es identificarse como sujetos de injusticias ambientales que van a empezar a nombrar desde ese lugar y a partir de ahí hacer una apropiación del debate ambiental muy particular y que muchas veces no se dice ambientalista tampoco lo que hace con que ese debate no sea tan vinculado a la tradición de esas corrientes ambientalistas más clásicas donde está el ecocidio está la ecología profunda hay varias corrientes más y yo no hablé ni un tercio de todas esas pero ese proceso se da aparte y por eso también ese proceso es invisibilizado creo que es algo que se debate mucho Martín Zaliar habla mucho de eso por eso esas cuestiones no entran en esas grandes rondas de Naciones Unidas ese debate no está dado en ese ámbito pero justamente es un debate que no era considerado ambientalista es un debate racial si se quiere entonces a partir de ahí a partir de 1982 esa cuestión de la justicia ambiental que todavía no estaba con ese nombre pero pasa a ser una condición central en los derechos civiles ellos se empiezan a dar cuenta que parte del racismo que más les afectaba era la contaminación y donde nace también esa cuestión de la producción propia del conocimiento que es algo muy importante para la ecología política bueno en esa época el pastor Benjamin Chávez nombró por primera vez o sea por lo menos desde la construcción que tenemos la idea de racismo ambiental para designar la imposición desproporcional intencional o no de desechos peligrosos a comunidades de color y ahí también entran las comunidades hispanas obviamente todas las minorías que forman parte de la sociedad americana y que son mayoría en cualquier otra parte del mundo pero que ahí adentro son consideradas minorías lo interesante es que ese debate se da en el ámbito de que se está discutiendo el racismo institucional o sea eso acá no es la Ku Klux Klan no es colgar a los negros a los árboles o sea no es ese racismo que incluso ahí ya después de la lucha de los derechos civiles ya no era más permitido no era que los negros daban dos baños diferentes o sea ahí ya entra la cuestión más en la violencia no tan simbólica del dolor físico sino el racismo desde el Estado el Estado como un aparato racista un aparato racista de segregación socioespacial tanto de las poblaciones como de los procesos contaminantes de los modos de producción del capitalismo para ver claramente cómo se da eso y por qué esa idea nace en Estados Unidos y no en otro país obviamente vamos a poder volver a ese debate un rato que eso no tiene nada que ver no deslegitima la construcción del ecologismo popular que se daba en América Latina y en otras partes del mundo sino que es una construcción específica del concepto de justicia ambiental que es un concepto que nace en Estados Unidos que nace desde esas luchas específicas que no deslegitima las demás luchas principalmente las que tomamos nosotros acá en Latinoamérica pero que habla mucho de lo que nos pasa a nosotros porque parte de esas luchas de esos movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos va a hacer con que muchas de las industrias contaminantes se cambien de país y se vengan al sur como parte de esa reconfiguración los movimientos estaban más movilizados y la economía mundial empezó a abrirse entonces los capitales se pusieron mucho más móviles y justamente los capitales contaminantes buscan zonas menos movilizadas políticamente entonces no sé si vinieron las maquilas del sur de México no sé pero se dio otros procesos fruto justamente de esa movilización de los negros de Estados Unidos y acá tenemos unos mapas sobre las segregaciones espaciales en Estados Unidos que son muy que dejan muy claro qué proceso se dio estos mapas son de la Universidad de Virginia y son mapas modernos no son de ahora contemporáneos ni hablan de lo que pasó en Estados Unidos hace 40 años antes de las cotas antes de todas esas políticas neoliberales de políticas compensatorias neoliberales el presidente de Estados Unidos no era negro y muy lejos de eso entonces este mapa donde ve la leyenda el color verde representa la población negra el color azul se puede ver ahí de atrás el color azul la población blanca el color naranja la población hispana y el rojo a los asiáticos entonces ese es un mapa de la ciudad de Atlanta en Estados Unidos donde se ve muy claramente la segregación espacial y obviamente dónde están los basureros dónde están todas las externalidades de esa ciudad no específica otro Birmingham o sea ese es un mapa actual de Estados Unidos el nivel de segregación es tremendo el azul siempre azul población blanca verde población afrodescendiente Chicago ahí donde vemos ya algo más diverso si se quiere o no tan clara la diferencia entre negros y blancos ya ya hay más población latina también más asiáticos pero una construcción socioespacial muy racializada y eso en los días de hoy Detroit es la ciudad más segregada de Estados Unidos quizás del mundo y es un polo de la industria automovilística una ciudad que está falida pero bueno claramente acá estaba la fábrica de Volkswagen la fábrica de Chrysler y todas esas Ford acá nace el Fordismo y a ver otra Los Ángeles la parte norte de Los Ángeles más ya mucho más latina la ciudad más hispana de Estados Unidos mucho asiáticos también la parte sur de Los Ángeles pero igual es claro aun cuando hay más poblaciones que no la negra y la blanca la segmentación espacial es muy fuerte Nueva Orleans y donde se puede relacionar directamente eso con el efecto del huracán Katrina donde afectó mucho más a la población negra y pobre que a las demás seguramente acá está Ríos esa es la construcción de la ciudad San Francisco que es la ciudad con más asiáticos o sea ¿por qué nace ahí esa idea? es un país donde esa segregación socioespacial está muy clara muy clara y donde la población se dio cuenta también de que había una distribución desproporcional de los riesgos ambientales que es un concepto también muy a ser discutido pero bueno de los riesgos ambientales y de los procesos productivos contaminantes entonces es importante retomar todo eso porque como dice el texto efectivamente el movimiento por justicia ambiental adoptó estrategias de lucha histórica de los movimientos por los derechos civiles tales como protestas marchas peticiones lobby informes relatoría de hechos de audiencia para instruir todos esos procesos que hoy son herramientas de la ecología política de los movimientos por la justicia ambiental y que obviamente eso no se dio solamente acá eso se dio en todas partes del mundo pero en el caso de Estados Unidos que fue muy patente yo acá puse algo de color para que vean un poco para los que no conocen tanto como fue la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos incluso para comparar con lo que pasa acá en Chiapas con las comunidades indígenas que están siendo víctimas de despojo y que salen a la lucha armada la ecología política es algo hay mucha gente siendo muerta detenida presa y eso queda muy claro desde el nacimiento de la idea de justicia ambiental en Estados Unidos por los sujetos sociales que debatieron la idea inicialmente por lo que sumimas metodologías las personas vamos a llevar a la lucha y que vamos a a los policías vamos a mantener una distancia ya que vamos a si necesariamente nadie que approve de este tipo de demostración debe estar de su mente no de suerte que es lo que necesitan estos cristianos tienen que parar brutalizando la comunidad o la parte la 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 We tried to change some of the clear gender roles women had done, and men cooked breakfast for children. The way we walked and talked and dressed, we were a phenomenon. The Black Panthers really understood the media. They used us to their advantage. Chairman of the Black Panther Party, and here he is. They tapped the phone. The phone is probably hooked up to the White House. You read the Black Panther Party newspaper? Yes, I do. Why? Because I am black and I'm proud. The FBI wanted to destroy the Panthers. How about justice? Justice is incidental to law and order. This was all out attack on the Black Panther Party. Every significant office is going to be raided, bombed, shot, mass arrest. They were coming to kill us. When the 15-minute gun battle was over, two Black Panthers were dead. This was obviously a political assassination. It was like a slaughterhouse. We were doing fundraisers at places like Jane Fonda's townhouse, so that we could raise money for the legal defense fund. There were 156 not guilty verdicts. It was astonishing. We don't hate nobody because of their color. We hate oppression. We refer to ourselves as the vanguard. We wanted the entire community to follow. I feel free. I feel absolutely free. You understand? That's what I feel. Well, we are trying to be more syntactic. All of this reconstruction, that was from the 1980s, where the idea was more centered in environmental racism. In 1991, 600 delegates presentes in the 1st Cumbre National of the Libres Ambientalist of the Pueblo of Color, approved the 17 principles of the environmental justice. And where is the problematized the relationship between environmental, poverty and ethnicity? It's important that in the United States, there in the Pueblo of Color, there is a lot of people. There is a lot of people from the 1990s. In the 1980s, maybe not so much. But from the 1990s, there is a lot of participation from the Spanish people, that is also part of all this movement. And the environmental justice takes place, as a concept, very similar to the environmental sovereignty, from below, a popular epistemology. We, from the academy, we came after this debate. The idea of the environmental racism, these concepts were being built in the practices of the fight and trying to adapt how to speak of these fights, the variables of these fights. So, from there, there is a network of environmental justice in the United States, and that network will then be replicated in several countries, with the process of the mundialization of the idea of the environmental justice. From the 1990s, a process very concomitant to the debate of the sustainable development, but on the other hand, this conference in 1991, before the ECO in 1992, but well. There were the principles, these are the principles generales, with which they work on the networks of environmental justice for all the world. Obviously, in every reality social, they are adapted to the logic of each place, but basically, they are debating the environmental issue of this place. Contamination for nobody. The community, they are organized, 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 and that obviously, they are located in another space. part of this unit, question the development model, not, or, there is directly a question about the development model. Mencionaba lo de los Black Panther como este movimiento… Movimiento por los derechos civiles, Black Panther es una parte de eso… Sí, pero me preguntaba qué tan estéril había sido si de todas maneras el resultado eran las imágenes que después aparecían de esta segregación que seguía siendo exactamente igual de todas maneras en el presente en los Estados Unidos. ¿Si tuvo alguna repercusión entonces al movimiento? O si Detroit… de todas maneras los blancos viven en el norte y los negros viven en el sur, o viceversa, no me acuerdo. ¿Qué tan fructífera fue ese movimiento? ¿Cuántos acá están por la idea de justicia ambiental que vinieron al seminario? Por ahí muchos si fuera solo de soberanía alimentaria no estarían. ¿Quién vino por la justicia ambiental? ¿Generó ese debate? Espacios como ese que estamos acá ahora… Hay cosas concretas, pero muy puntuales. Obviamente que no cambió en la estructura porque no cambió el capitalismo. Desde el racismo como forma de división social del trabajo, las construcciones de esas ciudades… Todos esos procesos tienen que ver con un modelo determinado, que es el modelo capitalista, que obviamente no terminó. ¿Hay victorias puntuales? Sí. Sin ese movimiento, sin Martin Luther King, sin todo ese proceso, sin todas esas muertes, sin lo que pasó con Angela Davis, todos esos procesos, Obama hoy no estaría en la Casa Blanca. Es positivo que Obama esté en la Casa Blanca, lo podemos discutir acá hasta mañana. Obviamente, no es la revolución. Pero sí, imagina que Estados Unidos era un país donde había para tomar agua para negro y para blanco. Una segregación no solo, esa es la más genérica. Hay un mapa que yo no lo puse y me olvidé. Hay un mapa que es de toda la costa, ese de Estados Unidos, que con esa misma escala de verde, o sea, no, es muy segregado, o sea, claramente, y claramente la policía sigue matando a los negros. El racismo institucional sigue, pero la segregación espacial simbólica es menor. Y hubo un proceso muy grande de politización de la población negra. De la población negra, por un lado, y de los suburbios, y de las comunidades pobres en general. O sea, digo, el concepto de justicia ambiental nace en 91, no de la nada. Y tampoco como reflejo de la construcción del debate ambiental que hacía Estocolmo. Nace por otro proceso, que tiene que ver con ese proceso, de la lucha de los derechos civiles. Y que obviamente fue, como pasa en el video, el FBI tenía una accesión justamente para desarticular ese movimiento. Pero el movimiento que se reivindicaba, más allá del tema racial, anticapitalista. En un período de guerra fría. Y ahí viene el tema del crack en las comunidades pobres, negras, que desarticula completamente. O sea, el Black Panther Party se colapsa en los 80. Sea por las detenciones. Hasta hoy, Mumba Abu Jamal está hace 40 años en la cárcel. Hasta hoy hay un montón de líderes de los 60 que están detenidos por simplemente protestar o por hablar menos de lo que nosotros estamos hablando acá ahora. O sea, así fue siendo desarticulado el movimiento. Y con el tema del biopoder, el uso de las drogas. O sea, la política de Reagan, la política esa contra las drogas. Y es claramente una política contra los negros, contra las comunidades pobres. Donde también se entran todas las demás minorías de Estados Unidos. Y donde los latinos también tienen bastante influencia. Pero, o sea, hay muchas cosas. Pero sí, el modelo no ha cambiado. O sea, el sistema no ha cambiado. Lo que sí, por ejemplo, en los 90 se creía esa red de justicia ambiental fruto de todo ese proceso de politización, ¿no? O sea, no sé si viste ahí parte de la lucha de ellos de área territorial. Como es tan segmentado de Estados Unidos, decían, puercos fuera de nuestra comunidad, ¿no? O sea, digo, que es una lucha que podemos hacer una analogía con los procesos que pasan acá, ¿no? De militarización de las comunidades campesinas, de militarización de los barrios pobres. O sea, digo, todo un proceso que tiene que ver con que Minna hablaba en la sesión anterior del despojo, ¿no? De los procesos de neoestrativismo que a partir de los 90 con el neoliberalismo toman fuerza. O sea, es todo un proceso muy amplio. Y sí, yo igual no estudio el tema racial tampoco, no puedo decirte más que eso. Pero sí, hubo ganas. Pero sí, todavía un debate muy fuerte. Más allá de todo en la misma sociedad norteamericana, ¿no? Tan fuerte que aún el hombre más importante del país teóricamente no actúa ahí, ¿no? O sea... Pero bueno, los principios ahí son, ¿no? De la justicia ambiental en general. Por otro modelo de desarrollo, ¿no? O sea, un cuestionamiento a la idea de desarrollo, como ideología que el desarrollo sustentable no hace. Una transición justa, ¿no? O sea, ¿hay que dejar de usar petróleo? Sí. ¿Hay que dejar de usar petróleo ahora? O sea, obviamente que no. O sea, digo, nosotros acá eso es petróleo, comemos. O sea, digo, incluso nosotros mismos necesitamos, ¿no? Son modelos de transición, ¿no? Como la agroecología. O sea, son procesos de transición, ¿no? ¿Cómo será esa transición? ¿Cómo se dará? Justamente eso también está en debate, ¿no? Que esa transición sea justa por políticas ambientales democráticamente instituidas, ¿no? Politización versus creencias en el mercado, ¿no? O sea, digo, ahí entra todo el tema de la economía verde y, ¿no? De esta ideología que piensa que el mismo capitalismo, la misma mano invisible se va, ¿no? Por una necesidad de reproducción, sanar las temáticas ambientales. Las estrategias generales de lucha, ¿no? ¿Cómo se organizan esos movimientos en la práctica, no? Para combatir, frenar esos procesos. Producción de conocimiento propio, ¿no? O sea, eso va a ser algo que siempre, ¿no? Habló Jean Carlos, o sea, digo. Producción de conocimiento propio, ¿no? Es vinculado a la academia, ¿no? Pero, o sea, digo. Los conceptos, las luchas, no, ellos. Presión por la aplicación universal de las leyes, ¿no? O sea, digo. Muchos países, todo ese proceso del desarrollo sustentable generó legislaciones ambientales muy interesantes. La de Brasil es muy buena, pero no se aplica, ¿no? O sea, en el papel está todo muy bien, o sea, digo, ¿no? Y por eso hay la ideología. Por eso es lo que yo planteo en el texto de la administración simbólica de los conflictos ambientales. Porque desde la ecocracia hay, ¿no? Hay estudios de impacto ambiental, hay la producción de un montón de cosas que son muy lindas, pero que no cambia nada, ¿no? En los procesos productivos sigue igual. O sea, el único momento puede venir que otro protocolo de no sé qué. El único momento que bajaron las emisiones fue en la crisis de 2008. A partir de la crisis, ¿no? O sea, digo. En cuanto el capitalismo, mientras el capitalismo entre en crisis, no van a bajar las contaminaciones. Y desde la legislación ambiental hubo un montón de avanzos, o sea, digo, ¿no? Incluso nosotros mismos estamos debatiendo eso como reflejo de ese proceso, ¿no? De Estocolmo, del Club de Roma. Obviamente que es más vinculado a la construcción popular, creo yo. Pero también influenciado por todo ese debate que se hizo global, ¿no? Y si tiene méritos la idea de desarrollo sustentable, es justamente colocar el tema en agenda, ¿no? Es colocar el tema con visibilidad. Visibilidad, ¿no? Y eso es parte de lo que podemos debatir si después vamos a cuestionar o no la idea de desarrollo sustentable, si es válida o no. Pero bueno, obviamente que tiene cosas positivas y una de ellas fue poner el debate, ¿no? Y hacer con que el debate sea interdisciplinario también, ¿no? De hacer un debate como... Pero un debate muy limitado, ¿no? Presión por perfeccionamiento de la legislación y protección ambiental. O sea, digo, ¿no? Hay un debate que se da en una escala también político-institucional, pero no se restringe ahí a ese espacio, ¿no? Esa quizá es la diferencia. Y justamente cuestiono muchos postulados de esas legislaciones de protección ambiental. Acá en el punto 3, por ejemplo, algo que se da mucho es que en las legislaciones, las secretarías de medio ambiente, todo eso es funcional. En Brasil hay una policía forestal, una policía ambiental. Ellos siempre actúan a la posteriori, ¿no? Entonces, lo que se propone acá desde el movimiento de justicia ambiental es que esta legislación de protección ambiental sea a priori, ¿no? Y ahí entra el tema del principio precautorio también, ¿no? Que se debate mucho con el tema de los transgénicos. O sea, puede ser que no sea tan mala la tecnología, pero antes de saberlo, ¿no? Mejor, o sea, digo, que no sea remediar a posteriori, ¿no? Y es justamente lo que la política ambiental hace, ¿no? Intentar venir a arreglar después procesos que muchas veces son irreversibles, personas que son afectadas, etc. Personas por nuevas racionalidades en el ejercicio del poder estatal, ¿no? Que tiene que ver con eso también, de actuar a priori y no actuar a posteriori. Introducción de procedimientos de evaluación de cuidado ambiental. Y acá justamente cuestiona toda esa construcción de informes, de impacto ambiental, ¿no? Todo ese proceso que generó muchos gestores ambientales, no sé, quizá muchos de ustedes trabajan con eso, pero bueno. Acá lo que se habla desde la justicia ambiental es que esos relatores, esos informes no sean solo de impacto ambiental, que sean también impactos sobre la desigualdad ambiental que van a generar esos procesos productivos, ¿no? O sea, que el tema de la desigualdad ambiental y social entre acá también. Entonces, o sea, yo... Y obviamente, sabiendo que son muy limitados esas cosas, ¿no? Pero también ir por ese lado. Y acá es muy importante nuestra participación, ¿no? De la academia, acá, en esa construcción colectiva, ¿no? Esa construcción del conocimiento, ese diálogo de saberes, ¿no? Y la acción directa, ¿no? O sea, digo, eso también parte de la influencia de los Black Panther, por un lado, de la lucha por los derechos civiles, pero de la lucha de los movimientos populares en general, ¿no? O sea, digo, todos los movimientos populares en todo el mundo, en América Latina y Asia, siempre tienen que partir un momento para la acción directa, dado que toda esa parte anterior de legislación ambiental, la, 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 obviamente no son, ¿no? No son llevadas en consideración. Y llega un punto que el propio sujeto social pone su cuerpo para frenar topadoras, para frenar, ¿no?, la instalación de industrias. O sea, la acción directa es parte central de todo ese movimiento de la justicia ambiental, ¿no? Y un punto central articulado con el primero, ¿no? Articulado con el primero principio, que el principio de la contaminación para nadie, es el tema de la difusión espacial del movimiento, ¿no? O sea, que todos esos procesos de justicia ambiental se difundan por todo el mundo, ¿no? Porque nada sirve tener grandes redes de justicia ambiental, movimientos de ecologismo popular en un barrio y no tener en otro porque no hacia Dios. Eso no va a afectar, ¿no? Que haya un principio de solidariedad entre los distintos sujetos sociales para justamente frenar esos procesos de desplazamiento del capital, ¿no? Que a partir de ese proceso también de los 90, del neoliberalismo, los capitales son cada vez más volátiles, o sea, ¿no? Y donde si hay mucha presión social de un lado, la industria va al otro. Entonces, parte del objetivo de unir como un movimiento internacional de justicia ambiental. En América Latina tenemos varios ejemplos, ¿no? De esta difusión de estas redes. En Brasil, esta red de justicia ambiental nace en 2001 como fruto de discusiones que ya desde... Yo participé de esta red de justicia ambiental que ya se daba desde el 98 con la visita de mucha gente, de personas del movimiento de justicia ambiental de Estados Unidos, ¿no? Que se había formado como tal en 91 y que justamente hicieron eso que habla acá, ¿no? La difusión espacial del movimiento salieron por todo el mundo, difundieron la idea, etc. En Brasil, eso tiene como reflejo la formación de la red brasileña de justicia ambiental en 2001. Una red muy diversa, ¿no? O sea, yo participaba de un grupo de un centro de estudios que somos miembros, ¿no? El centro es miembro de esta red brasileña de justicia ambiental. Muchos movimientos ONGs, ¿no? Movimientos campesinos, ni tanto, ¿no? Y ahí podemos volver al debate, por ejemplo, el movimiento sin tierra no está acá. Aunque el movimiento de afectados por empresas sí está, que también es miembro de la vía campesina internacional, ¿no? Pero bueno, acá son básicamente organizaciones urbanas, de pescadores, pero bueno, ¿no? Esa es la red brasileña de justicia ambiental. Hay muchas, muchas organizaciones y se organizan encuentros anuales, ¿no? Hay grupos de trabajo, hay grupos de trabajo contra transgénicos, grupos de trabajo contra contaminación del trabajo, grupos de trabajo sobre el tema ambiental urbano, o sea, que son grupos que trabajan todo el año, ¿no? Tanto en la denuncia, en el aspecto más político-ponfletario, como en las construcciones de contrainformes, en las construcciones, ¿no?, de informes de impacto ambiental que llevan en consideración la justicia ambiental, etc. Acá en México está la Asamblea Nacional Afectada Ambiental, no sé si ustedes conocen, yo no conozco, pero bueno, es también, ¿no?, está vinculada ahí. En Argentina, la red de pueblos fumigados, que se organiza ahí contra el tema de las fumigaciones, de las contaminaciones de los agronegocios, la Unión de Asambleas Ciudadanas, que nace contra, básicamente, el tema del modelo minero, ¿no?, o sea, combate más al proceso de las minerías en Argentina. La red de justicia ambiental en Colombia, que nace en 2010, que es mucho más académica, o sea, hay más... En la red de Brasil es como casi mitad a mitad entre centros de estudio, más de economía ecológica o de justicia ambiental desde las universidades, y movimientos concretos. Ya esta de Colombia, me parece, yo estoy hablando acá sin conocer tanto, pero que más desde la universidad. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales en Chile. La red latinoamericana de conflictos ambientales, también todo en construcción. La red latinoamericana contra el monocultivo de árbol, que está muy vinculada a la red contra el desierto verde, que nace en Brasil, contra Aracus, Celulose, esas empresas de Finlandia, de Holanda, que construyen lo que ellos llaman de desierto verde, que sacan la biodiversidad y justamente muchas de esas fábricas ganan... son sustentables, según la Agenda 21, y hacen desierto verde. El Observatorio de Conflictos Mineiros de América. O sea, hay una diversidad de organizaciones, y dentro de estos procesos, este es un mapa, un mapeo de conflictos ambientales. Esto se dio en Minas Gerais, yo lo traje como ejemplo, porque yo participé del proceso de confección de este mapeo, que fue entre 2007 a 2010, pero, o sea, es un mapa interactivo, no más bien, empezó como un mapa, ahora un observatorio de conflictos ambientales, que está en internet, y trabaja con la idea de cartografía social, y que está vinculado a lo que vimos en Estados Unidos, también, la cartografía sirve para, hay muchos geógrafos acá, deben saber, para justamente ubicar espacialmente los conflictos, y para dar visibilidad también a esos conflictos. Yo acá, o sea, si quieren igual, yo abrí ese mapa en internet, porque acá lo puedes, cada punto ese, es un conflicto ambiental, socio-referenciado, y uno clica arriba, te abre una ficha sobre el caso de los conflictos, el histórico de lucha, etc., y es un mapeo que está siempre dinámico, o sea, esas comunidades siguen enviando todas las dinámicas del conflicto, y está siendo actualizado, diariamente, diariamente, pero fue construido en un proceso que llevó cinco años, participó como cinco, cuatro, cuatro universidades diferentes, los talleres para la construcción del mapa, estuvo con los sujetos sociales involucrados, el mismo afectado venía y marcaba en un mapa de papel dónde era el conflicto para él, o sea, un mapeo mucho más social que geográfico, pero que tienen, no como objetivo, empoderar de conocimiento, o sea, dar más herramientas para visibilizar y para la lucha contra estos conflictos ambientales. Ese es un ejemplo también. Y ahora, antes de ir al intervalo, para que volvamos con el debate, voy a hablar mucho, la primera había hablado poco. Son los cuestionamientos que, no sé, que yo dejo para el debate. En mi grupo específicamente, que participo en Brasil, hubo mucho debate, mucha discusión, sobre el tema de ambiente y territorio. Donde, hasta qué punto, pensando toda esa construcción de la ideología del desarrollo sustentable, todo ese tema ambiental, como Eduardo Galeano llama de jardinería, o sea, la ecología sin la política es pura jardinería. O sea, todo ese debate, por un lado, y toda la legitimidad que ese debate tiene por un lado, hasta qué punto es válido que nosotros peleemos ese espacio. Problematizando que, todos esos conflictos ambientales, que ustedes acá dicen más socioambientales, pero está bien también. En Brasil se habla más del ambiente, porque el ambiente que no es social, no nos interesa a nosotros. Pero, todo el ambiente, ya sufre la acción trópica. Entonces, hablar de conflictos ambientales, es hablar de conflictos socioambientales. Y, hasta qué punto, no hablar de conflictos territoriales. Pensando el territorio como una categoría, que permite mucho más la discusión política. El territorio como, o sea, hablar de los conflictos ambientales como conflictos territoriales. ¿No? Que sería justamente debatir y discutir si es válido, hasta qué punto es válido o no, pelear y estar en el debate sobre el desarrollo sustentable. O sea, ¿es válido todavía esa categoría? No la podemos reapropiar de alguna forma, queda como pregunta. ¿No? Y adentro de esa pregunta, está el tema también sobre el concepto del territorio. ¿No? De hablar de los conflictos ambientales como conflictos territoriales. ¿No? Para justamente hablar del despojo, del extrativismo. ¿No? Para que no se arme un debate ambiental apolítico, por un lado. ¿No? Y el debate conflictivo, de los que no quieren la solución, de los que solo quieren polemizar por el otro. ¿No? Y, a partir de ahí justamente discutir eso. ¿No? Las ideas de justicia ambiental y ecologismo popular. Bueno. Perdón que me pasé, pero había muchas cosas para debatir. Entonces, quedan estas preguntas y la idea que ahora en la vuelta no ustedes puedan hablar más, puedan criticar todo y intentar avanzar en el debate. ¿No? Yo lo que hablé acá son perspectivas muy puntuales, es un tema muy complejo, hay muchas lecturas, ¿no? Hay un montón de literatura que ustedes pueden tener acceso y yo quizás no. Entonces, la idea de debatir ahora esas cuestiones, y hacemos un intervalo diez minutos y volvemos. Bueno, en relación a lo de la ANA, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, o sea, yo participé fuertemente con ella, y bueno, igual existe un observatorio socioambiental en relación con la UNAM, y se hicieron todo el mapeo de actores sociales, y es un proceso que ha llevado, o sea, se fortaleció a partir del Tribunal Permanente de los Pueblos, pero es un proceso mucho anterior, ¿no? que se iba directamente a las diferentes comunidades, a los diferentes conflictos ambientales, y creo que sí es un buen diagnóstico general que ustedes pueden ir consultando acerca de lo que se sacó, de las experiencias y la formación de acusaciones de cada, porque se generó desde un derecho popular, tal vez no justicia ambiental propiamente, pero basado en un derecho popular del Tribunal Permanente de los Pueblos. Entonces los invito a que consulten todos los diagnósticos que se sacaron justo en un eje específico, ¿no? Entonces sí hay un proceso fuerte de ese lado, pues. Y ese tribunal, la red de pueblos fumigados de Argentina, o sea, hubo varios capítulos, uno acá, uno en Sudamérica, o sea, que parte también ese proceso de espacialización del movimiento. Bueno, la idea era abrir el debate sobre lo que fue expuesto, un poquito antes solo, o sea, mostrar un poco, eso ya es el mapa internet, ¿no? La primera lámina era un print screen nada más. Ese es como se ve cuando entras a internet, es la dirección de conflictos, no conflictos, es conflicto en portugués, conflictos ambientales, ambientales, ¿no? Conflitos ambientales Minas Gerais. Y ahí va a salir un link ahí. Y esta es el que... y bueno, y ahí entra, o sea, esa es la plataforma, es como un observatorio, empezó como un mapeo, pero bueno, ahora es un observatorio, cada puntito ese es un conflicto ambiental diferente, los diferentes colores indica la actividad generadora de conflicto, ¿no? De conflictividad. El azul es como son conflictos urbanos, me parece. O sea, tiene que ver con agua, pero más cloaca, cosas así. Creo que tiene que ver con conflictos urbanos, hay conflictos de minería, ese es un conflicto en un parque nacional, ese marrón, y, o sea, ese es todo el estado de Minas Gerais nada más, ¿no? O sea, ese fue un mapeo que se hizo en Minas Gerais, a partir de un mapeo que se hizo en Río, un poco antes, pero el de Río era en un CD, ¿no? Entonces era un mapeo mucho más, era como un mapa más convencional, una fotografía estática, ese es mucho más interactivo, ¿no? Entre los mismos investigadores que van siempre actualizando los conflictos y la posibilidad de que los mismos sujetos sociales, los movimientos sociales involucrados en los conflictos, puedan estar enviando correos, ¿no? A través de talleres para actualizar los conflictos, ¿no? Entonces uno viene acá arriba, aparece el nombre del conflicto, ¿no? Lo clickeás, aparece más grande y si lo quieres, si buscas ese conflicto, lo va a abrir y se abre toda la ficha sobre el caso, ¿no? Entonces, o sea, el mapeo es más, mucho más, ¿no? O sea, para referenciar nada más. Esa sería denuncia de moradores en Tres Marías, que es una ciudad, sobre el mal olor en el funcionamiento de una estación de tratamiento de cloaca, algo así de residuos. Y ahí está la última actualización, ¿no? Que sería hace dos años justo, de 2009-2013. Actores involucrados, municipio, clasificación general específica, ¿no? Son conflictos por infraestructura urbana. Actividad, procesos, generadores de conflictos y la descripción del caso, ¿no? Que es parte de eso, de la historia ambiental también, ¿no? De empoderar, y de hacer esa reconstrucción que muchas veces los estudios de impacto ambiental y todo eso, no hace de que, ¿no? La historia de vida de la gente que estaba ahí antes, ¿no? Antes de llegar a la actividad. Entonces, parte del objetivo ese, y también de historicizar el propio conflicto, ¿no? Y acá están las fuentes y nada, ¿no? Y acá puede ir, o sea, estar actualizando. Entonces, es un mapeo que nos llevó mucho tiempo y que sigue en construcción, ¿no? Y que es un ejemplo, o sea, hoy, cuando empezamos a hacer esto en 2007, no era tan común, pero ya hoy día hay muchos, ¿no? Por suerte, hay muchos mapas. Acá en la audiencia hay unos sacheres también que están trabajando con mapeo. Martínez, él está como organizando un atlas, ¿no? O sea, está organizando, existe ya, ¿no? Un atlas mundial de conflictos ambientales, donde él básicamente va tomando, ¿no? De cada mapas y hace una base de datos general con la plata de la Unión Europea, todo. Entonces, está interesante también. Y ahí creo que aparecen casos de México, pero bueno, yo desconozco la metodología. Ese SINSEQ, por haber participado, que fue una metodología muy participativa, muy interesante y que los sujetos sociales involucrados tuvieron mucho protagonismo y lo siguen teniendo, ¿no? En la construcción del mapa, ¿no? En lo que tiene que ver con los casos, la ubicación geográfica de los casos, todo fue trabajado a partir de los sujetos sociales. Entonces, queda como una herramienta ahí nada más. Y ese mapa fue hecho, ¿no? Por organizaciones pertenecentes a la red brasileña de justicia ambiental, por lo menos las académicas, ¿no? Casi todas. Y muchos movimientos sociales también. Otros, ¿no? Pero muchos también. Y hay muchos casos sobre conflictos agrarios también, Que sería más nuestro tema acá de la soberanía alimentaria. Hay muchos casos ahí que involucran movimientos sin tierra, que involucran la contaminación por por transgénico y etcétera. Pero bueno. En algún momento que se vaya detectando cómo se van solucionando o en qué estadio van, porque se ve que... Si no, la ficha es esa, ¿no? O sea, si el conflicto fue... ¿No? Hay una resolución, va a estar en la ficha del caso. Pero sigue ahí como una memoria histórica, ¿no? Y porque, o sea, con que si logró avanzar en un conflicto específico, no significa que en diez años no vuelva, ¿no? O sea, porque así también es parte de los procesos de espacialización. En el caso del Espíritu Santo, que es ahí al lado de Minas, donde está Victoria, acá. Acá hay mucha producción celulosa, ¿no? De hecho, acá nace el movimiento contra el desierto verde en fines de los 90. Antes incluso de la red brasileña de justicia ambiental, ¿no? Como parte del mismo proceso. Acá ellos lograron en un momento prohibir, ¿no? Desde la legislación ambiental, o sea, ¿no? Fue una lucha muy fuerte, muy importante y que logró frenar desde lo institucional, desde lo jurídico-político, esa monocultura, ese monocultivo de eucalipto, pero que dos años después volver, ¿no? O sea, entonces, es parte de las dinámicas, ¿no? Porque ese es el punto. Ese movimiento, un movimiento, ¿no? De avances, de retrocesos cíclicos, ¿no? Porque cuando la población baja la guardia, ¿no? Cuando los movimientos sociales se desarticulan, ¿no? Vuelve el proceso y se los pega hacia Dios, ¿no? Y es una dinámica que va y viene. Entonces, la idea de las fichas es justamente eso para que se pueda dar un seguimiento, ¿no? Y que aunque se resuelva el caso puntualmente o momentáneamente, quede ahí. O mismo con el caso, o sea, cuando se desmoviliza a todos, ¿no? O sea, ese es un mapa de conflictos, no es un mapa de contaminación ambiental. Si fuera un mapa, ¿no? Estaría todo. O sea, es un mapa solamente donde hubo conflictos, donde hubo población organizada, ¿no? Donde hubo todo ese litigio, claro, donde hubo reacción, nada más. Pero tampoco, o sea, ¿no? Es un mapa muy cualitativo en ese sentido. No expresa ni un por ciento de todo lo que debe estar pasando. Pero sí los procesos de lucha, ¿no? Que parece. Y que aún así, ese tampoco expresa todo, ¿no? O sea, y la idea de que la herramienta esté ahí online es que se esté siempre en construcción. No sé, o sea, la idea ahora es abrir el debate. Pedir a todos que hablen con micrófono por la transmisión y los que son nuevos que se presenten. Mi nombre es Óscar Oliva. Bueno, yo no sé si está bien mi conclusión. Se puede decir que el desarrollo sustentable surgió del movimiento ambientalista al capitalismo ecológico. que es el capitalismo ecológico, el cual se basa, ahorita, con lo que estás mencionando de conflictos ambientales, en el solo evangelio de la ecoeficiencia. Es decir, nada más es idealista. ¿Por qué la pregunta? Porque yo, según lo que tengo la idea antes de entrar aquí, que el desarrollo sustentable es la conjunción del desarrollo económico, social y ecológico. Entonces, no entiendo, o sea, ahorita, por qué existen estos conflictos ambientales, si supuestamente, ya en el evangelio, todos debemos unirnos para resolver esa crisis. Entonces, sí quedé consternado eso, ¿qué es el desarrollo sustentable? ¿Para quién? ¿Quién lo utiliza? Mira, el debate está abierto igual, o sea, todos, ya mucho tiempo con mi monopolio, o sea, interesante la pregunta, pero que todos que quieran, vayan contestando también. Yo también tengo otra duda. En uno de los documentos dice que la educación ambiental es una herramienta de la sostenibilidad como en el ámbito de lo hegemónico. Pero entonces, fuera de la transmisión cultural de los conflictos territorializados, ¿cuál sería una buena estrategia para esa, pues, transmisión de saberes que genera una conciencia en el cuidado del medio ambiente y en el uso de los recursos racionalmente? Respecto a la segunda pregunta, pues yo creo que, o sea, un cierto tipo de educación ambiental, es la que estaría como articulándose con la idea hegemónica de sustentabilidad y no necesariamente toda la educación ambiental como que quedaría tachada como una forma hegemónica del aparato de Estado para hacerle promoción a esos conceptos. Y yo creo que definitivamente se puede generar otro tipo de procesos educativos, desde, por ejemplo, la educación popular, desde las propias necesidades, de los propios saberes, desde los propios conflictos, que es un proceso educativo que puede ser en relación al medio ambiente y que no necesariamente le va a hacer el juego a esos conceptos. Entonces eso más bien dependería del contenido y de la metodología, no necesariamente la educación ambiental es algo que quedaría tachado. Y creo que respecto a lo que comentó el compañero al principio, pues de eso más o menos trataban las lecturas. El término desarrollo sustentable como el término único, como el término hegemónico, al cual todos nos deberíamos adherir porque somos una humanidad que está siendo afectada homogéneamente cuando en realidad está localizada esa afectación, está racializada, está... hasta incluso tiene que ver con cuestiones de género, ¿no? Y entonces a lo mejor a nosotros nos hace ruido que estemos criticando el desarrollo sustentable porque es como lo que estamos escuchando todo el tiempo, desarrollo sustentable, desarrollo sustentable. Pero entonces tú piensas, desarrollo sustentable y creo que tú hiciste la pregunta que va a responder es eso, ¿no? ¿Para quién? ¿Desarrollo de quién? Pues desarrollo del capital, ¿no? ¿Sustentable de quién? ¿A quién sustenta? Al capital, ¿no? Entonces ese desarrollo sustentable que está como... que viene desde un sector muy específico de la población, de la humanidad, se aplica a toda la humanidad, ese es el problema, ¿no? Porque entonces es el desarrollo en relación a intereses muy concretos. Entonces ahí ya podemos hacer una discusión sobre eso, ¿no? Entonces ya, pasar al micrófono a alguien que quiera como ampliar eso. Diego Rivermar, este... con respecto a la pregunta que hacía también el compañero, pues es que desarrollo sustentable ya incluye la categoría desarrollo y que Lucas explicaba también pues esa categoría es ideológica, ¿no? O sea, no... no es este... por eso se puede hacer... por eso se puede hacer una crítica al desarrollo sustentable, ¿no? Es que sea confuso. Lo que, o sea, digo, ¿no? Lo que sí está... está buena la pregunta y está mucho mejor la respuesta, pero que... o sea, estas son parte de las visiones, ¿no? Pero justamente lo que hay que decir es que hay una multiplicidad de visiones, ¿no? Y justamente la hegemonía, o sea, la forma con este concepto de impuesto, ¿no? desde la institucionalidad estatal, justamente limita, ¿no? O sea, digo, yo conozco gente que sí trabaja la idea de desarrollo sustentable en una perspectiva más popular, si se quiere, ¿no? Intentando disputar la categoría, ¿no? Intentando justamente disputar esa idea de que... o sea, discutir el tema del medio ambiente desde esa categoría que obviamente no fue inventada por Brutland, o sea, digo, ¿no? Es algo que había nacido en los movimientos sociales y que fue atrapado, ¿no? Como, o sea, también, o sea, la idea de sobre la seguridad alimentaria, por ejemplo, nació en los movimientos sociales y hoy ves muchos documentos que es como lo mismo sobre la seguridad alimentaria, ¿no? O sea, digo, las fronteras quedaron muy tenues justamente con ese objetivo ideológico de sacar el contenido político del tema, ¿no? Entonces, o sea, digo, una pregunta, ¿no? que me parece pertinente porque yo tampoco la tengo la respuesta, ¿no? O sea, ¿es disputable todavía ese concepto? O sea, ¿lo podemos disputar todavía? ¿no? O la epistemología popular tiene que resignificar eso desde otro lugar, ¿no? Porque mucha gente sí lo está haciendo, ¿no? Porque mucha gente sí cree que el desarrollo sustentable es una visión válida, ¿no? vinculado a esa idea de educación ambiental también, ¿no? Muy hegemónica y que sí, o sea, obvio que hay educación ambiental, pero ¿qué educación ambiental? ¿Para quién? ¿Cómo, no? La educación popular está ahí para justamente resignificar ese papel. O sea, esa educación ambiental que criticamos en el texto es esa que va a comunidades pobres, es la misma que habla Foladori sobre, ¿no? de que el tema de relacionar contaminación con pobreza, ¿no? Como que si la contaminación fuera por falta de educación, ¿no? O sea, el pobre contamina porque no tiene educación ambiental, no porque no tiene ninguna infraestructura urbana, no porque, no, o sea, el Estado está totalmente omiso, ¿no? Tiene que autoconstruir sus propias moradías, tiene que autoconstruir sus caminos, o sea, todo un abandono por parte del Estado, ¿no? Y muchas ONGs, muchos, ¿no? de esos sujetos sociales hegemónicos que decimos van ahí y quieren, o sea, en mi caso particular donde trabajaba en Minas Gerais, había proyectos de educación ambiental, de reciclaje, de, no sé, de un montón de cosas y esa gente vivía al lado de una cloaca a cielo abierto, ¿entiendes? O sea, digo, ¿no? ¿Qué funcionó, o sea, digo? Y justamente no respetaba el espacio que vivía esa persona y su propia desigualdad ambiental, o sea, digo, no, no, el tema de educación nada más, ¿no? Que es una visión también, ¿no? de imposición de puntos de vista, o sea, digo, ¿no? El tema es que la conciencia ambiental, todas estas cosas son muy abstractas, ¿no? Como si esas personas tuvieran conciencia. Sí, o sea, tiene limitaciones materiales, por un lado, ¿no? Porque el tema es este, o sea, el acceso a recursos, por un lado, tanto de infraestructura, agua potable, lo que sea, como, por otro lado, sufren con la mayor contaminación, ¿no? Y esos temas no entran en las cartichas de la educación ambiental esa, ¿no? Que está tan en evidencia, ¿no? O sea, un poco la crítica va en ese sentido nada más. Es como que eso es jardinería, ¿entiendes? O sea, aquí voy a cuidar acá, pero, o sea, la cloaca acá nadie va a decir nada, yo tampoco no voy a decir nada porque es natural. Entonces, lo que hace mucho parte de esa idea de educación ambiental que criticamos en el texto, que es algo muy puntual, es esa naturalización de los conflictos, de la desigualdad ambiental que sufren los pobres, ¿no? Con el objetivo de difundir una conciencia ambiental humanitaria, ¿no? De conciencia, de reciclar, de no usar plástico, como si el problema real fuera ese, ¿no? O sea, es parte del problema, pero el problema son las industrias, o sea, digo, ¿no? O sea, no, el problema real es el modelo económico, ¿no? Más que una conciencia individual, que también puede ser discutida, pero no sé. Bueno, también otra de las cuestiones es que, pues, Erika, el desarrollo sustentable surge en un momento en el que empieza como a… empiezan a notarse claramente una de las contradicciones del capitalismo, ¿no? Que, pues, considera el sistema como infinito, o sea, todos los recursos son ilimitados, ¿no? Y en realidad, pues, es un sistema limitado. De ahí surge, pues, ese discurso de los límites del crecimiento y demás. Y, pues, por ahí también algo de lo que surge son todas estas políticas verdes que son como para pintar de verde los procesos, que en realidad fomentan la misma acumulación del capital que genera más conflictos sociales, más conflictos ambientales y demás, ¿no? Entonces, eso vuelve también al desarrollo sustentable como parte de un discurso únicamente, por ejemplo, ¿no? Y también, pues, a mí me llama la atención esto como de que se lanza la bolita como ahora todos tenemos que resolver este problema, pero para que el capitalismo, pues, siga sustentándose de alguna manera, ¿no? Y entonces están, por un lado, grupos ambientalistas que digamos que están limpiando también el desastre del propio capitalismo, pero son como que limpias por un lado, pero en realidad el problema de fondo es que el modelo económico continúa y, pues, sigue generando esos problemas, entonces no se ataca de fondo, ¿no? Por eso es que también es únicamente un discurso, un ejemplo de eso es México, ¿no? Que en el Plan Nacional de Desarrollo en muchos sitios se menciona la palabra de sustentabilidad, desarrollo sustentable y demás, pero en realidad la política de desarrollo del país es una política energética que se basa en la explotación de los hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? Y entonces por un lado vemos, pues, que diferentes instituciones tratan de promover como la sustentabilidad y demás, pero por otro lado, otro conjunto de instituciones dentro del mismo gobierno, pues en realidad tratan más bien como de seguir con el modelo de desarrollo, ¿no? Y, pues, respecto a esto, igual un texto muy interesante que a lo mejor ya varios han leído, es uno de un autor que se apellida O'Connor, que se llama, bueno, como a manera de interrogación, ¿es posible el capitalismo sustentable? Igual la doctora Mina lo mencionó, de hecho, la vez pasada, pero ahí explica muy bien las contradicciones del capitalismo como de una forma muy clara. Bueno, yo quiero comentar un poco acerca del tema del concepto de sostenibilidad, yo soy de la maestría de ciencias de la sostenibilidad y la verdad es que no es que haya comprado el discurso, pero finalmente sí lo pienso desde la perspectiva de una de las alternativas de la justicia ambiental, la producción del propio conocimiento y la reapropiación del concepto, porque finalmente es un concepto que puede ser funcional por el tema de los límites de la naturaleza, todos estamos en la misma lógica capitalista-economista, no sabemos si vamos a salir de esto, no sé si después vayamos a vivir en tribus, en comunidades, en lo que quieran, pero finalmente si estamos en este momento es trabajar en el sistema para resolver las cosas que podemos resolver hasta el momento, esto no se va a resolver más que con una revolución o con lo que quieran, entonces yo sí creo que mientras estemos aquí, vivimos que máximo 80 años, sí pensar en cómo podemos reapropiarnos de estos conceptos y finalmente pensar en que, si bueno es una idea del consejo de Washington o de donde sea, finalmente no es de ellos la palabra, no es de ellos la idea de desarrollo, sí más bien la reconstrucción a partir de la coproducción de conocimiento transdisciplinario, lo que puede un poco ayudarnos a resolver este tema de si la sostenibilidad es mentira, si es cierto, si no sé qué. Bueno, pues sostenibilidad lo entiendo como que si hay límites, cómo le vas a hacer para seguir viviendo con lo que tienes y además que los que sigan, también tengan para seguir viviendo bien. Yo creo que desgraciadamente la vorágine del capitalismo ha deformado tremendamente el tema de educación ambiental, porque el capitalismo en su afán de sacarle el mayor provecho a todo, vio en el desarrollo sustentable, en el ambientalismo y todo eso, vio un mercado muy bueno, un ejemplo es el mercado de bonos verdes, eso según era una iniciativa para poder empezar a restaurar el planeta, devolverle lo que nos ha dado y al final terminó siendo un mercado o por ejemplo eso de las empresas socialmente responsables, no es porque realmente una empresa quiera ayudar al medio ambiente, a las generaciones futuras, sino porque es publicidad, es publicidad y si uno ve, ah sí, empresa socialmente responsable, sí me voy con ella o que de repente saca Coca-Cola, no pues acabamos de sacar un programa para plantar un arbolito, eso es meramente publicidad para ellos, ellos solo ven la manera en cómo sacar ese dinero, entonces se ha deformado ese concepto de educación ambiental y la verdad es una lástima, porque solo se le está viendo el lado de cómo ganarle más, porque de repente ahora las empresas dicen por favor ahora devuélveme mis envases, porque saben que se le puede sacar dinero, simplemente las latas, los envases y todo eso, saben que es dinero y ellos lo están aprovechando, no es realmente por una cuestión ambiental o de conciencia que lo están haciendo, sino porque lo están haciendo por el puro hecho de sacarle más provecho. Entonces también, como dijo ahorita la compañera, lo que se necesita es una revolución, pero una revolución más cultural, más en la mente de no solo buscar sacarle más y más dinero a las cosas, sino realmente generar un cambio, no solo en nuestro entorno, sino más allá, generar un cambio en las mentes, en la forma de pensar, en la forma de manejarse en tu entorno, en tu alrededor. Entonces tendríamos que darle una verdadera forma a ese concepto de educación ambiental, que realmente sea por cambiar la forma en que interactuamos con nuestro medio, que sea una relación simbiótica, de que no solo nosotros estemos ganando, sino que también la naturaleza esté ganando. Hola, soy Jackson Biolocal. Bueno, son tres preguntas. Una es, si ha habido un cuestionamiento del concepto de desarrollo y la apropiación del concepto de desarrollo dentro de los mismos movimientos de afectados ambientales, o sea, como por ejemplo el concepto del buen vivir, que es como todo un concepto nuevo de desarrollo, pero a partir de los mismos movimientos que se especificó hacia conflictos ambientales, no sé si, más allá del EZ, más allá de todos los movimientos nacionales fuertes, no sé si se haya generado, o sea, es una duda. La otra es que lo del aparato ideológico del Estado, con la Iglesia como parte de este, justo lo que estabas contrastando hace rato con las Panteras Negras, lo del concepto de racismo ambiental surge a partir del pastor. Entonces aquí, también como ejemplo, queda como todas las comunidades eclesiales de base y la teología de la liberación, están sirviendo como actores sociales que se están insertando dentro de territorios en los que no pueden acceder otros sujetos para incidir, porque por ejemplo en Coahuila nos comentaba un compañero que todos los desplazados por basureros de desechos radiactivos que vienen de Estados Unidos, o por una comunidad minera que está limitada al número de población, que es como una ciudad rural alrededor, tienen unos conflictos asociados de inseguridad, pobreza a lo largo, pero… lo siento, pero sólo ahí están pudiendo actuar las comunidades eclesiales de base, entonces como pues ésta tienen un doble papel, como aparentemente en un principio eran para controlar, las UNAM se están sirviendo para incidir y tienen una posición de ecología social muy clara. Y la tercera, la pregunta es hacia los chicos de maestría de sostenibilidad, o sea creo que desde el momento en que se plantea ciencias de la sostenibilidad y no se da una apertura de discusión para dejar claro que sostenibilidad y sustentabilidad dentro de la UNAM, creo que se están poniendo e imponiendo conceptos hegemónicos, desde la construcción de la misma universidad, y el plan de estudios dentro de la maestría está totalmente ligado a una estructura tecnificada de para qué sirve, las líneas de investigación van enfocadas a ello, entonces yo quiero que digan cómo están percibiendo su plan de estudios y qué van a hacer en relación a ello, porque el director del programa pues él niega rotundamente que existe la sustentabilidad. Yo quería como también responder a la pregunta del compañero acerca del conflicto y como de la intriga que surge a partir de… pues sirve para algo el desarrollo sustentable y tiene varias explicaciones, la primera pues evidentemente es histórica, o sea por ejemplo ahorita se habló de crecimiento con la publicación de los límites del crecimiento, etc. y después el discurso transita hacia el desarrollo, o sea se deja de usar la palabra crecimiento y se empieza a usar desarrollo y es como otra muestra de esta disputa o lucha o suplantación de términos que está totalmente presente en el desarrollo sustentable. El ejemplo más tajante es que los temas ambientales están plagados de estos ejemplos, por ejemplo existe epidemiología ambiental y es un término que está en la medicina y hablar de epidemiología pues obviamente tiene una relación con el medio ambiente y hay una disputa ahí que los movimientos de justicia ambiental definen a la epidemiología ambiental como otra cosa completamente diferente a la medicina. y eso está plagado de ejemplos y se relaciona mucho con lo que ahorita que se citaron a Fukuyama y que se plantea como el término de la lucha ideológica y creo que más que el término, o sea justo con la incorporación de términos como la sustentabilidad y la preocupación medioambiental, se inserta mejor que nunca esta disputa de ideologías y que consiste justo en disputar en estos terrenos a quién le pertenece el desarrollo sustentable, bueno no a quién le pertenece, qué interpretación tiene el desarrollo sustentable, cómo se puede lograr, etc. y el mismo caso pasa con, como citamos otro ejemplo, y remontamos, cuando el desarrollo Truman incorpora al discurso internacional la palabra desarrollo, pero también hay otra parte, por ejemplo el caso del Diccionario del Desarrollo en el que participa Serge Latouche, Iván Illich, Bandana Shiva, definiendo conceptos que justo se centran en esta disputa, hacen una definición de población, de recursos, de economía, etc. y también lo mismo pasa con la economía ambiental y economía ecológica, por un lado, los dos aceptan como la inclusión de la economía a las discusiones en este ámbito, pero uno trata de incorporar los mecanismos de mercado y el otro niega eso y trata de crear nuevos métodos de valorización no monetaria para esto, entonces creo que es como, o sea, es muy relevante la pregunta y todos nos las hacemos y en lo personal y siento que aquí muchos compartirán la posición, yo me siento profundamente agraviado cuando veo que se usa desarrollo sustentable hacia diestra y siniestra, sin ninguna diferenciación y sin ninguna discusión. Sí, yo a raíz de, justamente de esta historia que se ha venido dando de desarrollo sustentable, pues mejor adopté el término de manejo sustentable ya en la práctica, voy a hacer la praxis porque si lo dejas en la teoría, pues lo que hemos visto es que es una gran falacia, esa falacia que construye justamente lo que llaman el aparato ideológico de Estado y lo que me gusta también de tu artículo es que criticas, por ejemplo, ya cuando hay una comodidad de parte de los países del norte y que empiezan a hacer estas ONGs como la WWF y entre otras, que ya están cómodos económicamente y entonces empiezan a ver que también les sirve conservar, o sea porque de alguna forma nosotros sabemos que ya han acabado con sus recursos naturales, entonces aquí vienen como para ganar, ganar tanto que ganen las grandes empresas como para ganar también de alguna forma la naturaleza porque ya vieron que la naturaleza de alguna forma también es una participación al capitalismo, o sea lo que también estamos viendo por ejemplo aquí en la capital, aquí en el DF, o sea al principio de su mandato Mancera fue a Gringolandia por sus bonos de carbono, o sea recibió un buen devaro y no ha aterrizado nada, es lo que hemos visto, o sea los países en desarrollo, por así decirlo, estoy en desacuerdo con ese término, ellos ganan pero todo también va aterrizado a sus bolsillos o aterrizan algunas partes de ese concepto que se llama desarrollo sustentable. Entonces bueno la crítica también de esto que no es positivista, o sea que no hay una manera de contribuir con la crisis ambiental, también me gusta o sea simplemente dejarlo como en reflexión y sobre todo a mí me ha gustado más como entrar a la práctica, porque si lo dejamos todo en la teoría estaríamos perdidos en toda esta historicidad y pues no tendríamos ningún objetivo. Bueno yo Andrés, quiero decir que en general estoy de acuerdo con lo que planteó el compañero Liber, con la cuestión de cómo se utiliza el concepto y en dónde se utiliza, en qué agencias, en qué lugares, en qué espacios. Y un poco retomando lo que planteaba el doctor Lucas en su artículo, si pensamos en el desarrollo sustentable como parte de los aparatos ideológicos del Estado, pues lo asociamos con un proyecto civilizatorio podríamos decir definido, como también maneja y con un modo de producción concreto. Y en ese contexto el desarrollo sustentable por supuesto que es lo que ya se dijo en la exposición. Y yo pienso que podríamos, que sí podríamos tal vez disputar o recuperar la cuestión de la sustentabilidad, solamente si se le asocia con un proyecto civilizatorio radicalmente diferente, con un modo diferente de organización de la vida y de producción y reproducción de la misma vida. En ese sentido se podría, yo pienso, recuperar la cuestión de la sustentabilidad vinculada a otro tipo de procesos, ya no los procesos digamos de los organismos internacionales destinados a sanear como los límites al crecimiento, o estos problemas inherentes al sistema, sino como parte de un discurso emancipatorio, vinculado al tema por ejemplo de las autonomías. Puede haber comunidades que construyen proyectos emancipatorios autónomos, al margen del Estado e incluso al margen de las relaciones digamos capitalistas de reproducción, y que reivindican para sí el término de sustentabilidad, como que sus proyectos de desarrollo autónomo se sostengan o puedan sostener la vida, pero se está utilizando de una manera radicalmente diferente. Entonces yo pienso que si se vincula la cuestión de la sustentabilidad con la construcción de autonomías, se podría de alguna manera reestructurar ese concepto y recuperar de una forma diferente. Igual con la cuestión de la justicia ambiental, pienso que la justicia ambiental también deberíamos de vincularla directamente a proyectos emancipatorios y civilizatorios distintos a los del capitalismo, porque entonces se puede recaer en estos discursos como de los de que el que contamina paga, que es el discurso que maneja mucho el partido verde ecologista de México, y que uno pudiera decir ah pues ahí está la justicia ambiental, el que contamina lo paga, y más bien deberíamos de llevar el cuestionamiento a un punto yo pienso más radical, también con ese concepto. Sí, solo una... Terminaste, perdón. Sí. No, solo unas cuestiones que vienen del debate, está muy interesante el debate. Creo que el problemático del desarrollo sustentable no es la sustentabilidad. De hecho a la sustentabilidad hay que hacer una pregunta nada más. ¿Sustentabilidad de qué? ¿Y para qué? ¿Para quién? ¿Sustentabilidad del capitalismo? Gracias. Pero, o sea, lo complejo ahí es el desarrollo, porque justamente la ideología del desarrollo sustentable se apropia de la ideología del desarrollista, que es previa y que no fue debatida. Y es muy interesante eso porque acá hay un papel central de América Latina, de los gobiernos de América Latina, en la construcción de esa idea del desarrollo sustentable. Como vimos un poco en el texto de Falador y como yo intenté hablar un poco en la exposición, o sea, todo ese debate de los límites del crecimiento nace con la idea del desarrollo que incluso era una idea más interesante que el desarrollo sustentable. Pero en la conferencia de Estocolmo se armó un bloque desarrollista, cepalista de América Latina y dijo no, 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 no. Y reivindicó su derecho a contaminar y así decían. Brasil, o sea, varios países muy influenciados por las ideas de la cepal, ¿no? Y obviamente por Truma, o sea, yo, ¿no? O sea, el desarrollismo solo tiene sentido para nosotros en América Latina, o sea, yo, donde esa cosa tiene realmente impacto y más discusión, ¿no? En otros lados no se dio tanto, pero en América Latina sí. Entonces, el bloque de América Latina y Estocolmo justamente dijo, no, ¿qué crecimiento será o qué? ¿no? O sea, ustedes crecieron, destrozaron todo, nosotros también queremos crecer. Y justamente ese es el discurso de América Latina ahí. Entonces, justamente parte de la construcción, que obviamente al capital le gustó eso, obviamente, ¿no? Y al capital que estaba a punto de mundializarse, ¿no? O sea, yo, justo Estocolmo en 1972, crisis del petróleo, OPEP, 73 Chile, Pinochet, neoliberalismo, o sea, son todos los mismos, ¿no? O sea, el proceso tiene una lógica lineal, cronológica muy clara. Entonces, adentro de toda la estructura de Naciones Unidas hay que agradar a todos y principalmente al capital, o sea, como que... Y para eso voy, para algo que quizá pudimos haber debatido más en la clase anterior, pero bueno, que el concepto de consenso de los commodities, ¿no? Que plantea Maristel y Swampa. Que justamente eso, o sea, digo, en América Latina actualmente se logró un consenso contra el consenso de Washington, ¿no? O sea, en los países progresistas, ¿no? México no. Pero Brasil, o sea, hay todo un bloque ahí que sí logró una crítica al neoliberalismo, pero que, ¿no? O sea, los commodities seguimos vendiendo igual y más que nunca. Y de hecho, todo el proceso se financió ahí, ¿no? Ahora que el precio de los commodities mundiales cae... O sea, Brasil está en una crisis, está de hecho en una depresión económica y eso se va a dar, ¿no? O sea, Venezuela está colapsada por el precio del petróleo también. O sea, digo, antes y actualmente, ¿no? O sea, América Latina está siempre en ese consenso de commodities. O sea, digo, digo, más que nada como que está buena la crítica al norte, al norte, pero bueno, nos tenemos que hacer cargo también, ¿no? O sea, digo, esa idea de desarrollo sustentable nace un poco para agradar, o sea, digo, ¿no? Al capital, obviamente. Pero bueno, había muchos lacachos, desde que era el capital, de nuestros países que justo en Estocolmo estaban diciendo queremos contaminar porque queremos crecer, ¿no? O sea, digo, y justo como que la adaptación a la idea latinoamericana en ese sentido fue y vaciar el tema, ¿no? Por el tema del género también es muy importante, porque yo, si no, si pensamos más que nada en la izquierda, ¿no? El debate de género y el debate ambiental tienen una trayectoria muy parecida, ¿no? De primero, de negación total, ¿no? Por parte de esa izquierda ortodoxa, patriarcal, eurocéndria, la, 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 ¿no? Y el debate de género empezó ya a meterse más, ¿no? Y veo que el debate ambiental viene con esa misma línea, ¿no? Primero así, o sea, no está, no es plataforma central de prácticamente ningún movimiento de izquierda tradicional, pero ya piensa entrar, ¿no? O sea, cómo pasó con el tema del género hace 20, 30 años, ¿no? Y que hoy quizás esté más claro. Pero nada, o sea, algunos comentarios. Si vemos de dónde surge también este, el concepto de desarrollo sustentable, desde dónde surge y cuál es la finalidad en dónde surge, como esta tuya, ya se había mencionado, como este aparato ideológico que sirve para la acumulación y la reproducción del capital, pues realmente está funcionando ya en la práctica y como cierta parte, como una política que reduzca la pobreza, que reduzca las desigualdades, estamos viendo que no, igual pasa con el crecimiento económico, el crecimiento económico no es igual a la reducción de las desigualdades. Y en este sentido me parece pensar que si se puede o no reflexionar en torno a este concepto, como un concepto de disputa. Y si es así, ¿desde dónde debe surgir este desarrollo sustentable si se está pensando, si se está pensando a lo mejor hacia un bien común? Y solamente como otro comentario, en una ocasión me tocó asistir a una reunión de autoridades municipales en Oaxaca, entonces estaban discutiendo sobre si le entraban o no le entraban a los bonos verdes. Entonces decían, bueno es que no sabemos muy bien, dice que qué quiere decir eso, porque no nos han explicado, nos dieron unas tablets donde tenemos que llenar cierto tipo de información que no podemos utilizar ni esa información no la podemos utilizar, o sea tenemos que entregar las tablets. Y si ese es desarrollo pues no sabemos muy bien qué es el desarrollo, lo que sí sabemos es que pues queremos vivir bien. Entonces también este es como podría apresarse también en lo ambiguo que puede ser este término, y de dónde está construyéndose este término y bajo qué criterios también se está empleando y qué otras formas de alternativas pueden surgir. Y también otro comentario, desde estas políticas de desarrollo sustentable, existen ya muchas iniciativas y una de las críticas o a lo mejor desventajas, ya en la práctica que yo he visto por ejemplo en los proyectos de ecoturismo en la costa de Oaxaca, estos proyectos de ecoturismo muchas veces lo que han servido es para fortalecer a los casicazgos locales, y también viene toda una crítica cuánto contribuyen también a la conservación de los ecosistemas. Entonces hasta dónde también pensar, esta noción de desarrollo sustentable nos posilita también una transformación del propio sistema, y del sistema económico, del sistema capitalista, hacia dónde también nos puede permitir reflexionar o hacer una crítica o pensar alternativas a este modelo económico. Me llamo Marcela y también, bueno en una, lo primero que coincido con participaciones previas, que lo importante primero para discutir si es un concepto reapropiable o qué hacemos con esto, es primero pues cuestionar el concepto de desarrollo, que justo es donde está la clave. Y la otra es que en lo personal creo que justo si se sigue haciendo un uso, si se sigue extendiendo el uso del concepto de desarrollo sustentable, sin hacer como un análisis crítico de su origen y de lo que implica, como se expuso en las lecturas, en especial en tu artículo, yo sí considero que es peligroso porque justo invisibiliza todas las cuestiones de lucha de clases que encierra, que esconde, entonces yo sí creo que hay que dar como un poco también la batalla en el lenguaje y sí hacer como un análisis crítico de desarrollo sustentable y proponer otros términos que sí den cuenta de todo lo que hay detrás de eso. Y bueno eso, como que no perder de vista eso que aparte es la clave de lo de la justicia ambiental me parece, o sea cualquier lucha de justicia ambiental pues se ve atravesada por cuestiones de lucha de clases y es algo que no cabe en el término de desarrollo sustentable. Hay algo que me gustaría que se reflexionara también es en cuanto a la responsabilidad ambiental, esta cuestión de responsabilidad, hasta donde también hay una cierta responsabilidad por los diferentes actores y en donde también pues desde esta perspectiva, quiénes tienen la responsabilidad de hacer qué y cómo, porque creo que va muy ligado también a la cuestión de la justicia ambiental y del desarrollo sustentable, resulta que a lo mejor estamos, y perdón que traiga yo a lo mejor este tipo de experiencia desde Oaxaca que es lo que traigo más cercano, los agricultores, los cafetocultores de Oaxaca decían, bueno por qué tenemos nosotros que hacernos responsables de hacer ciertas actividades o ciertas iniciativas de mitigación de impacto ambiental, cuando realmente las grandes compañías son las que están contaminando, por qué no van y les decían, por qué no van y les dicen a ellos que reduzcan sus emisiones o que hagan su parte. Entonces también me gustaría también esta forma también de que se manejara o que se discutiera la cuestión de la responsabilidad ambiental y hasta donde también se le centra al individuo o se le centra al individuo la agencia de la responsabilidad ambiental, con nuestras propias acciones se piensa que vamos a resolver la degradación o la crisis ambiental con pequeñas acciones, yo estoy a favor de que tenemos un trabajo que hacer como individuos, pero realmente de quién es la crisis ambiental, quién está llevando a esta crisis ambiental y que es una crisis social también. Ahora, solo una cuestión que habías hablado del tema de la iglesia, y creo que en el caso de la iglesia sí está en disputa, pero no lo digo yo, dice la historia de las luchas recientes, tanto el caso del racismo ambiental, no solo por el tema ambiental, el papel central que tuvo la iglesia, la religión más bien, en el tema de los derechos civiles en Estados Unidos, por ejemplo, sea por el lado de los muçulmanes como Malcolm X, Martin Luther King ya era un pastor luterano, y mucho de lo que se pudo hacer políticamente desde ese movimiento fue adentro de las estructuras de la iglesia, en ese contexto puntual, en ese espacio, en ese tiempo específico. Y el caso del movimiento sin tierra y Brasil también, quizás vamos a poder debatir en las otras sesiones, sobre, claro, ese tema de la teología de la liberación, y cómo sí fue una postura contra hegemónica por parte de la iglesia, pero no por la iglesia de arriba, no por parte de la misma base de la iglesia. Porque tampoco las instituciones son totalmente cristalizadas, hay disputas internas también, como seguramente también hay disputas internas en la ONU, por esas mismas agencias de sustentabilidad, y por eso la pregunta, si es válido o no, tiene más sentido. O sea, de lo del capitalismo está bien, y ya lo sabemos, y me parece muy interesante que haya ese consenso acá, porque, como vos planteabas, de contestar la misma postura de la universidad, estamos dando ese debate acá adentro también, o sea, digo, las instituciones no son tan cerradas, o sea, digo, hay disputas contra hegemónicas internas también, y el caso de la iglesia es un ejemplo, y que no borra todo lo que hizo, como institución esclavista, etcétera, etcétera, pero bueno, es parte de la adaptación de la misma institución a la realidad, y cómo se apropia de la institucionalidad. Entonces, o sea, creo que es un debate en ese sentido también, es interesante, para justamente pensar eso, y la gente que conocemos, seguramente ustedes acá conocen gente, que trabaja en secretarías, que hace evaluación de impacto ambiental, que está metido en toda esa institucionalidad, o sea, hay mucha gente buena ahí adentro, o sea, cuando se habla en reapropiarse o no del concepto, está hablando, más que del concepto de la ideología en sí mismo, está hablando de esa gente, de esa gente que está haciendo trabajos de educación ambiental serios, porque también los hay, y que está haciendo procesos, no sé, digo, cómo se debate eso. Creo que la próxima sesión que va a ser sobre las fundaciones, la economía verde, porque tuvimos que hacer un cambio, vamos a poder llegar a un poco a eso. Ahora a contestar. No, la verdad es que no quiero contestar. No, o sea, es que mira, finalmente la ideología del coordinador de la maestría no es la bandera del posgrado. Entonces, pues ahí te puedo decir que la ciencia de la sostenibilidad es un conjunto transdisciplinario que trata de impulsar la UNAM, sobre todo para la coproducción del conocimiento. Las ciencias, las disciplinas, la biología, la política, tienen cierto campo de acción. Creo que lo que trata de hacer ciencias de la sostenibilidad es un poco más transdisciplinario. Y ya, solo eso. Y sobre el tema de desarrollo. Sobre el tema de desarrollo. La idea es como de progreso, ir hacia adelante, tener más. Yo lo pienso en el tema que estoy llevando de soberanía alimentaria. Por ejemplo, el problema no es que haya suficientes alimentos, porque hay alimento, muchísimo alimento. El problema aquí es la distribución y cómo se están repartiendo las cosas. Aquí más bien yo pensaría si podemos vivir igual de bien teniendo menos. O sea, ya no teniendo más y no yendo hacia adelante, sino esperarnos un poco y saber si podemos vivir bien con lo que tenemos y no siempre querer más, 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 porque esta lógica pues está acabando con los recursos, con todo, yo creo. Esta cuestión de los conceptos que me parece muy importante que lo haya traído a colación el compañero, tiene que ver con cómo se construyen, ¿no? Cuál es la epistemología que nos lleva a construir ese concepto y que es fundamental reflexionar en cómo se construye este concepto, sí, porque esa es la única manera en que vamos a poder ver si lo vamos a recuperar, si lo podemos deconstruir o si lo podemos retomar o lo podemos reemplazar por otro. Yo no creo que el debate, tanto en el concepto, a lo mejor es muy importante, sí, pero sobre todo en qué vamos a hacer en la acción para llevarlo a cabo, para llamarlo como sea, si lo queremos llamar desarrollo, lo queremos llamar, tenemos que definirlo para pasar a otra cuestión. Esta idea de sustentabilidad a mí me entró mucho a raíz de la exposición de Giancarlo y posteriormente la exposición de Mina, donde se habló sobre el despojo y yo decía un poco esa opción, también estamos despojados del lenguaje, estamos despojados de la tecnología de nuestros propios cuerpos, de lo que consideramos bueno, de lo que consideramos malo, incluso de las formas de socialización del conocimiento y de las formas de interacción. Estamos mediados a hacerlo a través de espacios como este o buscar otro tipo de asociaciones donde no podemos o nos cuesta mucho trabajo integrar a otros sectores o integrarnos con otros sectores. Eso es algo que tenemos que ir reflexionando y pensando. La otra parte del concepto de lo sustentable, cuando Giancarlo hablaba de la cuestión de los picos, hay que pensar si nuestra civilización es sustentable. A pesar de que hagamos cualquier tipo de proyecto ambiental y cuidar la naturaleza, somos un proyecto sustentable como civilización. Supongamos que vamos a reciclar todo, que vamos a hacer todo lo posible por gastar el mínimo, por utilizar solamente energía solar, etc. Cuando se nos empiecen a acabar los recursos con los que hacemos la ropa, los zapatos, los teléfonos, todo lo que le ha dado sentido a nuestra civilización, ¿qué más va a suceder? Y bueno, por último, quisiera también recordar a lo que nos convidó el compañero Paco, ¿no? Lo que todavía nos van siguiendo. Ver este problema de la justicia ambiental, de la soberanía alimentaria, como un problema complejo, como un sistema gigantesco, ¿no? Que implica no solamente la visión de los ecologistas, de los ambientalistas, del campesino, sino una visión integral, o sea, tenemos que buscar los mecanismos que conformen un lenguaje que si bien no vamos a compartir, sea lo suficientemente claro para que la persona con quien yo interactúe entienda de lo que estoy hablando. Si yo soy biólogo, que la persona que es un sociólogo entienda cuáles son las implicaciones que tiene cualquier variable, cualquier variación en este sistema, desde la parte biológica para lo social. Entonces, sí ver cómo son las implicaciones que tiene todo este problema para empezar a tejer relaciones, tanto de conceptos como de interrelaciones entre quienes estamos buscando las respuestas, para ser una respuesta mucho más amplia, ¿no? Bueno, un poco para responder también a lo que preguntabas, y creo que es bueno abrir ese debate porque hay un posgrado aquí en la UNAM, que se llama Ciencias de la Sostenibilidad, ¿no? Justamente. Hay diferentes motivos por los cuales le pudieron haber puesto sustentable o sostenible, a nosotros nos dijeron que era una estrategia mercadológica, ¿no? Entonces, pues no sé, puede haber diferentes motivos, ¿no? Pero eso fue como algo que nos mencionaron, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero creo que más allá de que se llame sustentable o sostenible, creo que es importante cuestionar, además de este posgrado que está surgiendo ahorita en la UNAM, que esta es la primera generación, hay que cuestionar en realidad el papel de las universidades, ¿no? O sea, el modelo de desarrollo que existe, ¿no? Porque no solamente puede servir este posgrado como un instrumento para seguir sosteniendo o sustentando ese modelo de desarrollo o ese sistema. Son también posgrados en Ingeniería, el mismo posgrado de Ciencias Biológicas, o sea, en general en las universidades también se está dando esto, ¿no? Y me parece que aquí algo importante es ver como de qué manera podemos empezar, no empezar, sino continuar abordando este tipo de cuestiones, pero también porque me parece que aquí la mayoría pues a lo mejor tenemos alguna diferencia ideológica muy simple y demás, pero a lo mejor todos vamos como por la misma línea, ¿no? Pero de pronto pues uno se encuentra con gente que piensa completamente diferente, ¿no? O por ejemplo en el caso de las personas de los movimientos de los afroamericanos, los descendientes en Estados Unidos, pues gente que a lo mejor en un momento dado abandona esa ideología, gente de color que está en contra de la gente de color, gente de color que está a favor del sistema capitalista, o sea, tenemos una pluralidad enorme de pensamientos, de visiones, estamos como en un momento en donde surgen muchísimos cuestionamientos y pues no sé, como diferentes conceptos de crisis y si son crisis y no son crisis y demás, o sea, estamos heredando como generación pues muchísimos de estos problemas y de estos cuestionamientos y pues justamente pues a mí me parece que estamos como en esa construcción de un nuevo, como de cuestionar y de romper esos paradigmas que además se basan también mucho en hábitos y costumbres, ¿no? Porque ya son varias generaciones que nacimos en este sistema y que convivimos con este sistema y hay gente que cree que no hay otra vía, que no hay otra forma. Entonces, me parece que hay que también abordar la cuestión de cómo ir o seguir más bien transformando esas diferentes visiones y no necesariamente conjuntarlo en una sola visión, pero sí en esto que está surgiendo que es a lo mejor un modelo diferente, puede ser de desarrollo o no de desarrollo, ¿no? Entonces, pues nada más es como un comentario y para responder eso. Bueno, algo que toda unanimidad es burra, es mala, es tonta, seguramente acá hay gente que piensa diferente por ahí, ¿no? Esa misma dinámica de nuestros discursos está imposibilitando que surjan esas divergencias. Entonces, está bueno también que, o sea, yo, para mí, o sea, yo, ¿no? Todo lo que mi exposición, mi texto, para mí está todo en debate, en serio, porque justamente lo que procuramos hacer es desconstruir esos falsos consensos, ¿no? Esos consensos abstratos, universales, que no explica todo, ¿no? O sea, por eso para mí, o sea, para mí es fundamental hablar de anticapitalismo, pero no necesariamente socialismo, socialismo del siglo XXI, anarquismo, o sea, pero ese es otro debate mucho más complejo, ¿no? Y que seguramente nos movilice acá y seguramente haya mucha divergencia, pero sí hay un modelo determinado, hay una civilización determinada, como planteó Víctor, que está colapsando, ¿no? O sea, las herramientas que dejó Jean Carlos son muy importantes para eso también, ¿no? Porque acá más bien es un debate más teórico, más político, si se quiere, pero hay herramientas, ¿no? Que nos permiten dar esa pelea más concreta, si se quiere, ¿no? Mostrando, y creo que es importante apropiarse de eso, ¿no? No solo acá en la academia, en la base, ¿no? En los movimientos de base, en la lucha cotidiana, ¿no? Haciendo algo que es descolonizar el pensamiento, ¿no? Hoy él habla, como dijo Víctor, descolonizar la alimentación, o sea, yo, justamente es parte de ese proceso, ¿no? De criticar esos conceptos hegemónicos, pero no para ser más crítico, ¿no? No para parecer, no, el más, ¿no? Claro, alguien más crítico, no, no, justamente porque esos conceptos nos están explicando los procesos que estamos vivenciando, o sea, ese es el límite, ¿no? Ser más o menos, obvio, el desarrollo sustentable tiene maestría, tiene doctorado, tiene todo, tiene Naciones Unidas, COP, no sé qué, va a haber uno acá en México, o sea, tiene todo el aparato, ¿no? O sea, el tema no es disputar ese lugar de poder con él, es justamente decir, mira, esa imposición ideológica no está explicando las contradicciones ni los límites, porque el límite es el del capitalismo, o sea, yo, desde mi lugar, tampoco creo que va a haber, la humanidad se va a colapsar, entonces se va a colapsar, y ese modelo que vivimos nosotros hace 200 años, que tampoco es mucho, ¿no? O sea, el feudalismo estuvo 15 siglos, y era un sistema social mucho más limitado, menos complejo, ¿no? O sea, el tema es que el capitalismo se autodestroye, ¿no? O sea, tiene una contradicción interna muy fuerte, que es justamente lo que estamos debatiendo acá. Pero, o sea, no creo, o sea, creo que si se colapsa esa civilización, es que se va a acabar el planeta, no, va a haber seres humanos, ¿no? Pero algo medio Mad Max, no sé, va a ser otra cosa. Pero justamente, o sea, sentar en esa mesa, la universidad, esas cosas seguramente no existirán, ¿no? O sea, digo, entonces creo que pensar las alternativas desde ahí también, ¿no? De decir, porque hay cosas de esa sociedad que nos gustan a nosotros también, ¿no? Y ahí volvemos al debate que hizo Mina, de que hay un ámbito del tema que es subjetivo también, ¿no? Y hay disputas, ¿no? Entre el imaginario de cada uno, lo que me gusta. A mí me gusta andar en auto. O sea, andar en auto es totalmente sustentable. O sea, digo, ¿no? Quizá en 200 años nos vamos a ver que la automovilización es algo estúpido, ¿no? Como fue la esclavitud, etcétera, ¿no? Pero bueno, no sé, a mí me parece muy interesante. Entonces, vamos a cortar porque ya son las 7. Y creo que muchas cosas que salió acá, o sea, los debates están totalmente abiertos. O sea, justamente esta primera sesión, son 14 sesiones, más bien estamos planteando los problemas. Yo pido que los que piensen diferente, o sea, hable porque acá no hay verdad, ¿no? O sea, hay algunos consensos, pero que justamente, ¿no? Confrontarlos con posiciones divergentes es lo que hace la dialética, ¿no? Que podemos crecer. Si no puedes crecer. Entonces, vamos a conseguirdrivenas de blogging. YALL NECESSE лам